Mira, 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 amigos Bienvenidos a Uber Racing Vamos a hacer este personaje, al menos yo Voy a poner este bien bacano Por supuesto el nombre va a ser Dracumelo No pongo Dracumelo el empalador Porque creo que no cabe Ves, demasiado largo Me has copiado mi nombre Yo me llamo el empalador Pues así es como me llamaba yo siempre Gacho Medrugo Claro, Dracumelo el empalador En vez de Dracuque El empalador, claro Vale, vamos a darle Vamos a darle ya mientras Bueno, tenemos ese mini tutorial al principio Que es para un poco habituarse Vale, espacio para despertarse Segundo Vale, consigue huesos Vale, en principio iba a quitar esto de aquí arriba El tema de las redes sociales las voy a bajar justo aquí Vale, aunque ahí está un poco extraño No, aquí no me gusta Lo ponga ahí abajo Voy a poner aquí Justo aquí No me gusta tampoco Tío, es que hay demasiado detalle en pantalla Vale, pues lo ponga ahí arriba Ahí se queda Vale, amigos Vale, al principio se debe ver todo bien Se ve estupendo Vale, creo que tengo puesto El desenfoque de movimiento Si no lo tengo quitado Por favor Desenfoque de movimiento Vale, es que eso me parece una puta castaña ¿Verdad? Parkour Vale, gente Para la gente que no sepa que es V-Racing Pues, en fin Es un juego de vampiros Donde hay bosses O hay jefes Hay muchísimos... Bueno, en este caso Vamos a hacerlo PV ¿Vale? Se puede jugar Vemente online Que de hecho es como lo jugamos la última vez Pero aquí no Aquí voy a jugar tranquilamente así Aquí vamos a poner un juego más Sí, tal cual Porque el juego es bastante extenso Bastante largo Porque hay que cargarse un montonazo de jefes Tal y cual Y quiero hacerlo, ¿verdad? Ya salimos aquí Vale Hay bastante combate Como vais a ver justamente por aquí Vale, se ve todo bien En principio debería haberse todo bien Sí, en principio sí Bueno, la verdad es que el lagacito El lagazo solamente va a ser por esta zona, ¿eh? Vale, quedamos eso Tenemos poderes Tenemos que alimentarnos con sangre Estos somos nosotros Ahora mismo somos unos... Unos mierdas, la verdad No hay que irnos Pero luego ya No dejaremos de serlo Vale, aquí tenemos más estos Podría, lo he dicho Puedo darle más hacia... En verdad, tengo poderes también Tenemos poderes, ¿vale? Podemos también hacer nuestra base Nuestro castillo De hecho, en esta nueva actualización Lo que han hecho es que... Vale, vamos a coger todo esto Lo que han hecho esta nueva actualización Es que han metido Más jefes, más zonas Porque de hecho la zona... Bueno, no está disponible De momento está la zona De... De tutorial, ¿vale? En el momento que sacamos esta zona Que tardan a dos minutos o mucho Ya nos podemos encontrar Y está a todos Recuerdo la primera vez que jugamos Y además fue con Esmo Con Ancesto y otro muchacho Que literalmente pegamos En una hora de juego que jugamos Yo casi 90 horas Esmo sé qué más Y está calculando antes Y es... Venga, venga, estoy 12 horas diarias Esmo, tío Durante 7 días 12 horas diarias Tú Vale, es que vamos a hacer esa vaina Mira los poderes ¡Opa! Pero está muy guapo, ¿eh? A nivel de... Habéis dicho A nivel de... De... De multijugador A nivel de jefes Hay muchísima variedad Y todos son totalmente distintos Uno de otro Eso creo que es lo guay Todo esto Me hice para aquí arriba A la izquierda Fabrico una espada Vamos a aplicar una espada Mientras acabo fabricando Además y cogiendo la rata Esto es la sangre que tenemos encima Digamos la reserva de sangre De momento solamente tenemos... Bueno, tenemos 10 litros de sangre máximo Y como veis tenemos 4 litros como tal Vale, actualmente Necesitamos beber sangre continuamente El... El sol nos afecta Por lo que tenemos que ir entre sombras Vale, tendremos que ir por la sombra Cuando sea de día Cuando sea de noche libremente Voy a hacerlo así mejor ¡Pégale! Dice por aquí Fabrica Vale, vamos a darle aquí a reclamar Perfecto Vamos a caer los huesitos Que necesitaremos bastante Podremos chuparle O es que hay de todo Eh... De todo Desde enemigos humanos Enemigos... No me ocurre, coñera Bueno, enemigos de crédito Como estáis viendo Hay criaturas ahí de... Dos siniestras Sobre todo Me moló mucho el tema de la construcción Muy guapo Pues se podría... Se podría reivindicar a la gente En este caso vamos a hacer OPV Es decir, no podemos jugar en solitario Para pasarnos el juego Porque queremos ver Todos los monstruos finales Que hay que matar Vale Dice que fabrique un anillo Pues anillo en camino Esto lo voy a poner aquí Esto aquí Perfecto La rata la podemos comer Vale, por cierto Si veis el tema del 0% El 0% es la calidad de la sangre Que eso no os recordaba La verdad Y es interesante Porque tú dependiendo De lo que chupes ¿Vale? Del enemigo que chupes Puedes obtener sus poderes Literalmente Puedes obtener sus cosas Literalmente Venga, la opción Vale Te puedes equipar con... Pues eso Con de todo prácticamente Vamos a coger todo Que haya para aquí Si hay más de estas No hay más Vale Fabrica un esto de hueso Vale Pecho Esto Esto que hace falta Rugged high Ah, esto no puede Ah, esto no puede Esto es piel de animal No sé por qué no me lo ha traducido Por la puta cara además Madre mía Me parece jirafa Sí, a ver Obviamente El... Las proporciones no están bien diseñadas Por ejemplo Las manos son muy grandes El cuello son... Son como muy estilizados Si os dais cuenta Pasa que no puedo ponerlo Para que yo lo vea Ahí Mira, mira Míralo ¿Ves? Ahí, ¿ves? Muy estilizado Está bien guapito La verdad Vamos para arriba Fabrica guantes Que me muero Espérate Que me viene para aquí Los dientes me ha pegado Toma esa bomba Alberto Eh... Si veis aquí abajo A la derecha ¿Dónde saliste? ¿Por la izquierda o por la derecha? Debo estar haciendo tutria Ahora, a ver, a ver Salimos para la derecha Que es más facilito Y tal Y más normalito Más bosquecito y tal Vale, tengo que hacerme Pero esto ¿Esto de qué es? No me deja hacer esto ¡Ah! Me dice ¿Está saliendo? Guantes Ah, es verdad Claro, era el cuero Tío, antes me lo ponía en español Vale, ahora sí ya salgo Eh... Salimos para la derecha Salgo para la derecha, ¿vale? Vale Venga, derecha Ahora sí Ya estamos aquí En principio aquí Deberíamos encontrarnos Ya estamos en el mundo como tal Vale, aquí sí ¡Fa cool! Vale, una vez que salimos No podemos volver a entrar ahí, ¿vale? Vamos a ir directamente A por los enemigos Bosque de Farmane Bueno, este es el mapa Como estáis viendo Ahí todos somos nosotros Esta zona llamada Glowroot Glowroot, Nord y Sur Esta es la zona nueva Antiguamente era hasta aquí más o menos Por aquí Había metido más cositas Vale, vamos a ir a por animales Que es lo que nos necesitamos Ahora mismo para... Para la piel de animal Aunque me lo ponen en inglés No sé muy bien por qué Se ha bubeado, tío Puedes acercar más el personaje ahora Sí, lo sé Aunque no sé si antes también podías No lo sé Sí, pero no tanto Ahora te puedes poner... ¡Ay, mira! ¡Eh, cabrón! ¿Qué haces? Te pego, Ati, sin querer Te hago cañón Ah, no, no, no No, pues estamos en P.O.V Y limpala, tú Pero sí que te... O sea, te pego, pero tú No Iré a comer Pues cómete a este Ahí comérselos, eh No lo haces ¿Para cuántas vidas tiene? Vale Para 1%, vaya mierda Eso es la criatura, ¿no? El porcentaje Vale, piloto de atrás Zambupazo Cómentelo Y a escuadera Izquierdo para matarlo directamente Vale, a ver si ya podemos Sí Vale, listo Vale, pues Vamos a ir tirando para el norte Hola, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Taca, 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 taca ¿Qué es esto? Me cago, un 10 ¡Túmale! Vale, directamente sí Me lo enchufo Ahí está ¡Ea! No sé por qué lo... No me deja a mí No me deja a mí Ah, pues ya estoy lleno Estoy a tope de sangre A ti tampoco, ¿verdad? Exacto No, pues estás a tope de sangre No te deja por eso Ahora que la vamos Fabrica No era popular Tenías que comer Con una rata Para sangre Una chita de hueso Pero no te podías curar a ti mismo Sí, pero entiendo Sí, pero entiendo que con alguna De algo ¿Sabes? Tienes que coger algo No recuerdo qué era Entiendo de... Uy, coño, ¿qué pasa aquí? Vale Un segundito Sí, de hecho De hecho En el tutorial Me he pegado Lagazo Ya se me ha quitado Vale, ya tengo lacha Vamos a coger la material Lo malo es que no nos vemos aquí Entiendo que podremos hacer ahora un clan No recuerdo Para que nos veamos en el mapa Constantemente y tal Vale, gente Tenemos que cortar árboles De momento tres Así que cortemos árbolitos Totón Venga aquí Ayuda a matar a este bicho ¿Cuál es? ¿El árbol exigente? No, no Hostia Me has convertido en un borde, tú Espérate, corto este Pues voy Voy Hostia, las arañas, tú Cangrejos ¿Qué me das esto, tío? Toma, vamos Va Acabate A ver cómo se va Tú el que la mierdas ¡Eh, tú! ¡Hijao puta! Tío, vamos súper lento ahora, eh Lagazo Lagazo cósmico Me da puto asco, tú ¡Ay! ¡Ay, coño! Claro, me ha puesto en... Ahí está ¡Hijao puta, tú! ¿Qué me muero, tú? ¡Hijao puta! ¿Sí que es tan duro, sí? A ver que lo he puesto para yo Lo he hecho para atrás Madre mía, 12 de vida tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Hijao, puesto fino, tú! ¡Hijao puta! Me ha convertido otra vez Sí, me va a reventar con eso, eh Ah, me lo hago Tío, no le he quitado mi vida, eh Le van a dar por culo, la verdad ¡Que me muero! ¿Fabrico una maza? ¿Puedo fabricar mientras esto? Sí, fabricamos una maza Fabrica pedazas rocas Vale, por aquí no Ah, he puesto una saca en sangre Para intercambiar la saca por salud ¡Ah, control izquierdo! Ah, coño, a ver Aquí, joder Control izquierdo Asalación de sangre Esto era, claro No recordaba, eh Como curarnos, tío ¡Ay, Dios mío! Yo sabía que me he curado Se he curado así De alguna manera Sí, sí, sí Yo es que no recordaba, tío Bueno, es que me han puesto fino y filipino, eh Mira, estamos aquí los dos Estamos enfrente uno del otro latímetro ¿Dónde pone el nivel? Lo que pasa es que me ha dejado reventado Vale A ver, que te quito ¿De qué los potis te curan? No Pues no, lo cuero No sé, esta es la de las daonas ¿Dónde coño has encontrado la puta araña esa, tío? Aquí, ya estábamos pegando Se encontró unos locos Este para mí Este es 1% y 3 Mira el cazador este de mierda, tú Este será un pícaro, ¿no? 6% Para mí ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Rico! Vale Espérate Vamos a aplastar rocas Para la tercera, esto Están las putas rocas Aquí ¿Están sepedes? No, justamente esa no es Vale, aquí tenemos Uy, mira, aquí hay un campamento de tontolabas De esto, eh, es mito Vale, gente De momento vamos a ir siguiendo Lo que viene siendo el tutorial De justamente aquí Arribota Hola, Grady Bienvenidos Buenas tardes Vale Lo he dicho Vamos a intentar ir Cuanto antes a por el A por el Lobo, eh Porque es que nos movemos ultra lento Tú, vea Pereza Vale, ahora sí Reclamamos Tendremos que hacer Construir y interactuar con el corazón Vale, ya se podría hacer esto en principio Voy a coger Vamos a coger madera Que inventaremos para eso No nos podemos unir, es mo No estamos en grupo ya No No, no No, porque si estuvieras en grupo Me dejaría estar en todo eso ¿Y cómo harán? Es que no recuerdo Y gente dice Le iba a dar esta mañana Esta mañana no Porque la actualización ha salido hace Dos horas A las dos de la tarde ha salido hoy La actualización En total, eso Para que se iniciara todo y tal Es la tontería Estuve probándolo un momento O sea, un ratillo esta mañana Para asimilar controles y tal Y Confiar un par de cositas Y ya está, ¿sabes? Pi, pom, pom Vale Es que se delatan A ver, a ver Si me lo imagino Bueno, tenemos aquí Un campamento, ¿vale? Y ahora, ¿cómo te invito? Invito al jugador ¿Cómo es? Dracumelo Ah, mira Se va a hacer ya Ahí está El emperador te ha Invitado Dulces Por la cara, ¿no? Ya estamos Ahora sí Ahora ya nos vemos en el mapa Ahora sí Claro, es que esto ya es otra cosa Vale, es momento para acá Tenemos aquí un campamento Hostia, sale el sol Como dijo Dunomar Salió el sol Hostia, pues A ver cómo nos Cargamos Espera, tenedme que rebajar Por el gesto Porque me he quitado la sombra Mira, ahora, gente Mira, si me quedo en el sol Levantando picocito Hasta que me empiezo a quemar ¿Vale? Así que mejor no estar ahí En el solecito La verdad En la zona de inicio Ha habido bastante base Toma zambu A ver si me lo cargo aquí Toma zambu Bueno, es que va a ir Lo he dicho Hay que moverse Durante el día Hay que moverse Entre las sombras Toma zambu Vale, vale Toma zambu Ya lo he tomado Ahora tenemos menos daño Que nada tú Dale al imbécil ese Vale ¿Cómo no? ¿Cómo no va a quitarse ya las cosas? Lo has cogido, ¿no? Sí Con poco cobre Vale, me voy a curar Era al control y aquí Para esto también nos podemos Verde aquí no También nos podemos O sea, mira Hago así Y ofrezco mi vena Para que me lo chupe eso Supamela Vale, ya nos dice Hacer el castillo Sí Vamos a encontrar Para ahí cualquier zona Si en verdad Esta va a ser provisional Yo creo No, si me hicimos Eso al final Nos lo plancamos ahí Venga, vamos a hacerla Ahí en plan guay Ah, pero la primera no Es que la primera La tenemos que hacer de madera, tío Y la madera no Es una mierda Lo suyo es hacer luego de Estar super De más abajo Ya, pero me va a aparecer Y me voy a todo Tío, imagínate Toda la mierda Eso es verdad Se puede marcar Ah, ¿tú ves esto en el mapa? Sí Vale, bien, bien Pues vamos a ir si querés A esta zona te parece guay Que estamos en el medio de todo Más o menos Creo que ese ajuste Es chungo Porque Bueno, para cruzar Los otros en verdad Nah Sí, es bueno Está bien Vayamos para allá entonces Le he dicho Es que vamos a hacer La base Ahí lo más centrada posible Y tenemos que ir Bueno, tenemos que ir Hacer primero Con una especie de Bueno, la fortaleza Tenemos que poner el castillo De ahí tenemos Y si hacemos primero eso Vamos a hacer primero eso Es que así matamos ya Al lobo Que está por aquí ¿Sabes? Y nos podemos convertir Mira, es a la venta Aquí Vale, tiene que ser Vale, tiene que ser En una zona Mira, esto está aquí arriba Podemos hacer Aquí, es mi mismo Sí Vamos a hacer la venta Es que si no es un puto goñazo, tío Porque mire como vamos de lentos ¿Sabes? Encima, vamos a tener que pasar Por todo el solatito Corre Que me quemo Haz de aquí Que es el sombra Bueno Entiendo que si la goyotamente La da a ti, ¿no? Ahí la he puesto Vale, la sombrita La sombrita Vale, ¿qué más necesito? Ah, ahí está Vale, he blocado por entorno Vale, tenemos que destruir Lo que hay alrededor un poquito Con el hacha Es porque tarda menos Y te da más Pimba, 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 pimba Bienvenido al codito Bienvenido Este juego de que va Somos vampiros Chupa sangre Y en resumen Tenemos que ir a matar monstruos Tenemos que sobrevivir Como tal Vale, nos han soltado aquí Acabamos de despertar Después de un largo letardo Dormidos Y vamos a hacer De este nuestro mundo Podemos tener los esclavos Vale, para que farmen por nosotros Podemos hacer de humanos Vampiros Está bastante guapo De hecho queremos hacer eso Lo más temprano Lo posible Pero no sé cuánto Vamos a poder O sea, cuánto Tardemos en hacer eso La verdad Pim, pum, pum Vale El ciervito Pase que Bueno, el ciervo En verdad no te da nada Para chupar Ah, le estoy a chupar Lo que viene siendo La sangrecita Y si es porque No quiero hacer ¿Cómo se construye? A la vez Vale, lo hago Para aquí también ¿Cómo se hace? Construye e interactúa Vale, tenemos que poner En el castillo Espérate Voy a hacer esto Por aquí Joder, es que No me la puta Es esa de noche, tío ¿Puedo hacer? Ay, ay, ay Vale, tenemos que meter sangre Ahí está Sangre metida Vale, reclamamos No quites este árbol, eh Que estoy aquí Es que necesito construir, tío No tengo espacio Ya, de hecho Da un segundillo Eh, protege tu territorio Colocando Empalizadas Producción Iluminación Castillo Ah, paredes Coño, aquí Vale Mira, vamos a hacer Un 3x3 Mismamente, ¿sabes? Mira, aquí ya tenemos Un poquito de sombra aquí Vale, quitar también eso Ahí está Entonces, vamos moviéndonos Aquí por Por sombra de árboles Tío, vaya vampiros De mierda que somos Nosotros tenemos que estar Constantemente Chupando sangre Bueno, constantemente Somos vampiros Vale, necesitamos De hecho, es este medidor de aquí Vale, esto No me deja Ah, claro No me deja Porque no he construido El cimiento aquí O sí No faltan recursos Ah, que me falta la sangre Ay, no, no Esto no Ya te digo Joder, de las pocas veces En los juegos Que quiere que sea de noche ¿Sabes? Vale, vamos a Así que sí Castillo, paredes Vale No me la he construido Hostia, este me ha confundido Aquí No, no Una puerta, una puerta Ahí está Aunque sea eso Y aquí Tío, pero no me cuenta Tío, ¿por qué no me cuenta Tu mierda? ¿Cómo que no? No te cuenta Te voy a construir también ¿En serio? Qué mierda Eso, ¿no? La noche Es el día de este juego Literal, ¿eh? Por eso que me lo he hecho Al máximo posible Vale, es lo para allí Vale, coloco una tabla de madera Producción Ataúl El ataúl ¿Qué pasa? Que si morimos Aparece más aquí, ¿vale? Vale, listo ¿Esto qué era? Brasero de la niebla Ah, claro Hacíamos esto, ¿eh? El brasero de la niebla, tío ¿Te acuerdas? Sí Que no me acordaba Plays a stats Tío, ¿por qué? ¿Por qué ha puesto las traducciones mal? Si estás jugando al día Lo ponía bien Plays a stats ¿Qué coño es el plays a stats? Ah, es el cofre Envacenamiento Aquí Vale, plays a Miss Bracer ¿Y eso qué coño era? ¿El bracer este? Plays Bracer No sé por qué lo pone ahora en español O sea, en inglés Mist Entiendo que es este Sí Vale, reclamamos Miss Digo, por la niebla puede ser, ¿sabes? Pin Mejora tu nivel de equipo fabricando cosas Vale, tenemos que hacer una serrería Para eso necesitaremos bastante maderita ¿Qué es esto? Tablas Vale, las tablas se hacen Con la... La, 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 la Aquí lo tenemos, parce Guau, pues no va a quedar sencillo Pero de hecho esto es provisional, ¿vale? Es para hacer rápidamente esa vaina y ya está Vale, ahora ponemos aquí toda la madera que tengamos Pin, vale Un poco más Ahí está Que se vayan haciendo los tronquitos de madera Perfecto Vale, ¿por qué? Porque, bueno Necesitamos Es que estoy haciendo muy rápido Pero bueno Tenemos que construir e interactuar con una serrería Que es esto ¿Vale? Tenemos que hacer una mesa de trabajo Que es esto Tenemos, necesitamos ocho tablas Necesitamos piedras, de hecho Voy a por piedra ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho Piedra, piedra, piedra Lo he dicho, ahora podemos movernos libremente Con la madera no vamos a poder cubrir nada ¿Vale? Pero bueno Aquí en este juego no se pueden construir techos Pero sí que cerrando una fortificación como tal O cerrando un recinto se te hace un techo automáticamente Pero tiene que ser con piedra ¿Vale? No puede ser con madera Así que de momento queda que hacer esto De hecho, mira gente Tengo aquí a cinco Mira, tengo aquí uno del chat Una ratilla Vale, este no puedo porque eso es Eso era azufre No recuerdo que era eso Vamos con un poquito más de piedra Esto es una mierda, pero bueno Vale, yo creo que ahora ya está Vale, son solamente ochenta Vale, voy para allá Que ya debería estar esto Voy a cargar el caramiedras este Para sangre Dos Eso de que aparece es para el cooldown, ¿vale? Ahí está Me alimento Que tengo poquita sangre Guarda aquí en el coffer este Todo lo que tengas Hasta que haga Si, no, no tengo Porque esta es prácticamente nada Y he puesto yo también otra Vale, tenemos ahí Hasta que así Tenemos espacio Vale, tengo cuatro Ah, he puesto tú más Vale Vale, esto como veis Metes madera No sé por qué lo pone en inglés, tío ¿Te he encontrado algo esto? El tema de... A ver General 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 No, español Se ha buggeado No pasa nada Así le damos un poco de veñita en inglés Pero es que casualmente Antes estaba haciendo listado Perfecto Vale, tengo seis Tú tienes que hacer también una serrería No, no Con tocarlo ya vale Ah, vale Perfecto Vale, pues ahora ya estoy haciendo la mesa de trabajo La mesa de trabajo es para que podamos hacer cosas mejores Como armadura Armas Y todo ese tipo de cosas Seguramente a más mejoras Pues mucho mejor Vale, vamos a hacer esto Mesa de trabajo Siete Solo tengo siete Qué raro, ¿no? Ah, me falta una Qué raro, tú What the fuck Quirimonios Quirimonios Le he hecho una más Y ya podemos construir la mesa de trabajo Pero igualmente Vamos a hacerlo todo Tranquilito La verdad Sin prisa ninguna Ni nada de eso Vale, esto para aquí Vale, ya tengo esta aquí Vale Eh, tenemos que hacerlo Vale Nivel Vale, este necesitaría Eh Hagged high Ragged high Lo viene siendo piel de animal Este con un ciervo gigante Ahí está Y aquí, cabrón Madre, no le he tirado ni vida, tú Casi Este antes me ha costado Es que también he hecho justamente esto antes Ven aquí, cabullo Asqueroso Ahí se pira el amigo Casi Vaya baila, tacho Ahora se le da la vuelta y nos enviste Eh Ahí viene He hecho un fácil Toma Ahí está Me lo he llevado Vale Vale Vale, voy a hacer esto Vale, te hago también para ti Te hago las cosas Sí, vale Sí, sí, claro Te explica Y ya me No, pero que si lo hago para ti Te lo hago directamente Sí, sí Clícalo Y ya al pillarlo Ya me contaba, ¿no? Pues Me imagino que sí Ah, pues entonces nada más que Sí Es componerlo simplemente Vale Vale, ponte ese también si quieres Y así te pasa Y me lo pasas a mí ahora Porque nos hace falta Porque nos hace falta Ah, bueno, Karen Me hace falta el peto Que te has llevado O sea, dame tu ropa O hazlo tú si quieres No, no Te lo pongo ahí dentro Sí, pómalo, pómalo Ponlo ahí, torito Perfecto Ahí está Vale Sí, está guapo Aquí, gente Lo que pasa es que necesitas Lo pone aquí Necesitas El tier anterior O la clase anterior Para hacer la siguiente Está bastante guapo Ahora, por ejemplo Nos va a subir el nivel ¿Vale? Ahora tenemos Nivel de poder 14 Que lo pone aquí Nivel de equipo 14 ¿Vale? Vamos a mejorar Un hacha Si no O la espada Yo creo que el hacha Es lo más conveniente Vale, el hacha Voy a coger esto aquí Voy a hacer yo la chita Vale ¿Qué se hace el día? Ah, no, te lo he quedado Te lo he quedado Me ha cagado Ya vimos un saludo Digo, hostia Hostia Hostia, tío Ey, ese anillo No vea, ¿no? Pongo que flores Pongo que flores Ah, es verdad Pues sí Tengo 10 Toma, si querés Rosa sangre Toma Hazme uno si querés O si puede Vale Mejora el nivel No me deja Ahora sí Ah, claro No me acordaba Tenía que tener el arma encima Tío Se ha equipado Vale ¿Veis? Tú me lo pones inglés Por la cara Pero bueno Dice Traquea El VBlox Usando el VBlox Menu Lo que tú digas, amigo Sí, está bugueado ¿No? El lío Sí Pero bueno Este si no recuerdo mal Era Aquí Paredes No Era 15 No Es que no sé Cómo se llama Los nombres son Son cojanudos también Bueno, igualmente Ahora cuando se salga Ya está Pon aquí el anillo Y te lo fabrico ¿Qué anillo? No tengo anillo Ah, sí, sí, perdón El anillo de hueso Ponlo ahí Sí, sí, listo, listo Vale, a ver si me acuerdo Con los controles Tenemos que hacer Un altar de sangre Que el altar de sangre Ni me acuerdo Dónde coño era Dominación Castillo Paredes Uy, es que ni me acuerdo No me acuerdo Dónde era el altar de sangre Ya no está A ver Traquea A un vampiro de sangre Usando el vampiro De sangre menú Pero es que no recuerdo Sí, es que no sé O sea, antes había Un Como un portal de sangre O algo así Desbloquee el plano Mesa de investigación Sí Tomamos esto Es que no está No está eso, tío ¿Dónde está la mesa esa? No lo sé Sí que esto lo he hecho antes, tío Para poder Porque no es el corazón Del castillo No, no Aquí no, aquí solo es Para esta vaina No Fabricar Qué raro, ¿no? Ah, te tiramos el gazar Simplemente Ah, espérate Espérate Ah, no, no, no No, ni puta idea No recuerdo cómo era, ¿eh? ¿El nivel de poder se acumula O es un porcentaje de los dos? ¿El nivel de poder se acumula O es un porcentaje de los dos? Es Es acumulable Es decir Si tienes algo en nivel 5 Y otro también en 5 Tienes 10 Cosita así Si no recuerdo más, ¿vale? Vampiros existen Mira qué ropita Mira qué ropita tengo ya Nada, tremebundo Vale, gente Pero necesitamos Pero no recuerdo Donde cojones era, tío Es que no aparece Era un portal de O sea, era un portal O era un Un mini Un mini edificio Pequeñito Para tú desde ahí Trackear Buscar a los enemigos A través del olor de la sangre Cacé un portal de la sangre Y reclamé eso Conocimiento Para mí ¿Quién es el anillo aquí? Tienes que pillarlo Bueno ¿Ves? Ahí he pasado ahora Del... A ver dónde estoy Ves del 15 al 20 Solamente por este anillo Que me da más 7 poder ¿Ves? Más 7 poder Esto me da más 3... Bueno, perdón Es nivel 2 2 2 Sumado Todo está ETC También cuentan las armas ETC Los niveles de las armas Eh... Pues no recuerdo Ahora esto es... ¿Se habrá bugueado? ¿Tú crees que se ha bugueado o algo? Le doy para atrás al menú Sí, 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 sí Vamos a entrar Es que te lo... Ah, mira Podemos expandir el menú Tú? O sea, la... La vircha está Espera, espera Creo que ya sé que es Se supone que debería aparecer aquí Pero esto debería aparecer Cuando tengamos lo de las sangres Creo, no sé Igual le hemos liado, ¿no? No, no Tenemos que ir a cazar Simplemente Mmm... No Es que esto es Es que esto es lo del... Es que no sé cómo se llama, tío El... Tenemos que encontrar Bueno, tenemos que poner Es que ya lo he hecho antes ¿Sabes qué pasa, gente? Que hace 4 o 5 horas Esta mañana Me he puesto a jugarlo para... Ah, mira Ah, que la ha cambiado Míralo Es la han cambiado, tío Han cambiado Dale la K Sí, es el... Es aquí ¿Ves? Lobo alfa Un depredador feroz Más grande, fuerte y hostil Que sus congéneres más pequeños El lobo alfa Haciendo honor a su nombre Es visto por los demás Como la autoridad absoluta Nunca cazan solos Le damos a rastrear Era así Han cambiado esa dinámica, tío ¿Sabes? Antes teníamos una mesa Donde podemos... Donde teníamos que rastrear Ahora no hace falta Vale Y ahora rastreamos Ahí está ¿Veis eso rojo? Eso es el... Por donde está el enemigo, ¿vale? Nos va haciendo así Como una especie de torbellino Como de tornado de aire y sangre Y por allí ¿Veis? Y nos indica por allí A la K Claro, es que se lo han cambiado Así que me extrañaba, tío Porque esta mañana... Era en la B, ¿no? O... Era como antes No, claro Antes siempre era un portal O un edificio Donde tú tienes que entrar Y rastrear manualmente Y te ponían los enemigos Bloqueados, ¿sabes? Ahora igual hay que hacerlos por orden ¿Sabes? Venga, que ahora mismo Hemos trackeado Hemos perseguido Hemos rastreado A un lobo ¿Vale? Bueno, es un pequeño spoiler Pero lo pongo ahí Y este lobo nos va a dar El poder convertirnos en él Vale, es por allí Según esto es por allí No sé Por allí Tenemos que ir de sombrita a sombrita Vale Toc, toc, toc Vamos tranquilitos Mira los soldados ¿Cuánto hago de daño con esto? 7, 5 Vale, yo con el H Sí, ha me fallado Lagazo y gósmico Vale Vámonos Vale, está justo a la derecha de esta montaña Perfecto Es lo guapo de todo esto, gente A ver ahora Vale, de frente Es lo guapo de este juego Que tienes que ir constantemente moviéndote Luego podrás convertirte en más cosas Mucho más rápida De hecho, llegamos a convertirnos nosotros en murciélagos Sí, ¿no? Sí, sí También podrías convertirte en rana Para pegar saltos y raidiar mucho más fácil De hecho, así nos raidiaran a nosotros Vale, lo intentaron Sí, verdad que sí Se nos llevaron a mierda Sí, sí, literalmente Tenemos la casa tan grande Entre dos personas Bueno, corre Está bien protegida Lo hicimos bien Sí, sí, sí Y tuvimos un espacio ese de los hornos ¿Sabes? De que estaban ahí Sí, este es Vale Pues... La verdad es que es súper buena idea Luchar aquí bajo el sol, la verdad No, no quites los árboles, eh Por tu madre Estos son como mini jefes Que va habiendo A ver si me pega a mí Perfecto De hecho, son jefes Y en el momento que te los cargas Bueno, ahora está invocada más Madre Coño, son rojos, tío Vamos, estamos Alimento Me lo como A ver si le pescamos el tonto este Luego va teniendo muchos mejores poderes ETC Mira, se lo ha quitado Ahí, ahí Aprovecha el mug Esquiva, mole Ese está muerto Ya, chaval Ahora, tenemos que extraer la sangre Ahí está Mira que ponemos Chupadores Chupa, chupa Le dije a ella anoche Momo ¡Ay, a la sombra, no! ¡Ah! 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 ¿Qué coño es este rojo, tío? Ah, gel, gel No sé qué Un horario de gratis Así, crack Un horario de salud Vale, poderes vampíricos Ah, mira, mira Ya podemos transformarlo Mira, mira, mira esto ¿Ves? Ahora podemos transformarlo en el lugo Ahí vamos mucho más rápido, tío Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Por supuesto tenemos Tendremos que ir a base Eh Lo ponen azul Aquí lo tenemos Marcado ¡Corre! Si le doy el espacio Ah, si le doy el espacio Ah, un salto Ah, un salto Eso es nuevo, eh Eso es nuevo ¡Hostia! Podemos atacar esto Ah, vale, atacamos nosotros con nuestra forma Muerto Vale Y ahora Nos transformamos Sí, el espacio es nuevo De hecho lo pone Ah, mira, la T Toma Zambomazo al cangrejo Hijo de puta Es el cangrejo Ese cangrejo es nuevo yo creo, ¿no? Yo creo que eso no existía antes Ah, ni me lo cargo, eh ¿Qué hace el augellito de ese tío? No lo sé No lo sé Para algo tiene que ser Pero ni idea Una planta No lo sé Vamos a hacerlo, sí ¡Uy! ¡Nada! Tremendo, tremendo Tenemos aquí más hombres A ver si yo tiro al T Pues ni me acuerdo, la verdad Vale, tenemos que ir delante ¡Ni me acuerdo! Voy a pasar de todas estas entuzas La verdad es que no vale de mucho pegarse, ¿no? Como tal O sea, no te da experiencia ni nada Ya Para aquí Sí Al principio, sí Después te ha dado luz Sí Luz más tocho Pero ahí mismo Cuando eres lobo ¿Ves? Sí, me da cuenta, sí, sí Cuando eres lobo te dejan en paz Va a la izquierda ahora Mira que guay se ve tu base ahora, ¿no? Esto no era así antes, me parece Me aparece todo ahí en azulito, etc Vale, ya Voy a poner el hueso Sí, por lo cual Bueno, aquí lo que podemos hacer es Bueno, ponemos el hueso Y esto lo que hace es Como veis, una niebla ¿Vale? A través del hueso Y con esto pues crea sombra Y con esa sombra pues podemos hacer cositas Vale, mesa de investigación Todo eso Sí, voy, voy, voy Piedra, piel y tabla Vale, tengo todo menos las tablas 506 Voy, voy Tengo 20, vamos Ahora sí Mesa de investigación Me aprieto aquí Perfecto Vale, ya puedes tener este como tal Lo he dicho El tema este es nuevo O sea, esto de la caja es nuevo Ah, mira lo que te pone Bueno, esto lo damos para atrás ¿Ves? Ahora creo que hay que hacerlo por orden, ¿eh? Si te das cuenta Sí Antes directamente podías ir por el que te diera gana De hecho, bueno, ahí entiendo que ahora también Pero no puedes rastrear la primera ¿Qué lilar? ¿Qué era de hielo? Me acuerdo esta señora Vea, aquí te dice lo que te da Eh, en fin También te desbloquea hechizo en caso de que tal Luego lo haremos Vale Eh, upgradea el corazón del castillo a nivel 2 Y interactúo con él Bueno, mejor el castillo a nivel 2 Necesitamos 12 ningotes de cobre Y 12 de cuero Ya empezamos, tío En verdad podemos hacer esto en la base ya de verdad, ¿no? Es mito Hacemos esto en la base buena ya de verdad ¿El qué? Sí, porque ya dice que tenemos que actualizar O que mejorar el castillo A nivel 2 Tenemos que hacer que si cosas de cobre fundido y no sé qué Vale, pues pilla todo, pilla todo Venga ¿Cómo se pilla? Eh, aquí Cancelar, girar, conozcar ¿Y cómo lo llevo? Desmantelar Ah, mira, 100% devuelto Ah, de puta me, entonces Claro No puedes desmantelar Vale, pilla eso Lo pillo Desmantela, desmantela Los dos cofres también Tienen que estar vacíos los cofres No se sabía cómo lo he llevado Nos llevamos al chiringo Lo he dicho, hemos hecho esto para de primera gira por el Por el lobo, es que soy un puto coñazo Me llevo de todos los suelos Me llevo yo las paredes Nada, nada Madre mía Que no nos pille y desocupa, eh Que nos echa de aquí Madre mía, vaya ¿No puedes hacer esto? Siempre Pero igual hay que quitarle Ah, no No sé ¿Se podrá? Aquí arriba derecha Abandonar el castillo Este es pose Abandonamos el castillo, confirmado Toma por culo Ahí, ahora Ahí está Está deshabilitado, supongo Sí, bueno Vámonos a nuestras cositas Bueno, lo hacemos así Y nos ponemos modo lobo ¿Dónde vamos entonces? A esa, ¿no? Yo creo Que va a hacer la mejor cita ¿Así va a esa? Sí Dirección Norte Del mapita Esto es para abajo Vale Bueno, me he combustido Para la derecha Me acordé del diablo Sí, pues tiene A ver, tiene bastantes Rasgos como tal Mira, el cobre Sí que lo vamos a ir cogiendo Yo creo Ah, pero yo no puedo No Hay que operar Radear el bicho ese Pues ya tarde A ver, hay que haber hecho Bueno, en verdad No podemos hacerlo ¿Qué va? ¿Qué va? Porque para hacer eso Bueno, sí Podríamos haber tenido Otro más No pasa nada En tres semanitas, ¿vale? Sale De hecho En trece días Dos semanas 500 metros No está lejos, ¿eh? Así que por el mapa Aparecen al medio La por la derecha Para no comernos eso Y el juego Fíjate, gente El juego visualmente Es muy bonito, tío Tiene muchos detalles Por todos lados En toda la boca Hostia, el oso Vamos a crear el oso Para la tele y eso Toma esa bomba Me he cargado primero estos Hostia 50% de pícaro, ¿tú? Vamos Ahora vais a ver Qué es eso del 50%, ¿vale? Mira, el 50% Lo que te hace Mira De entre un 10 y un 20 Te da Más chances De hacer ataques Más probabilidad De hacer ataques críticos Con las armas, ¿vale? También Si tiene del 8 al 15% Te da más Más de Procedida de movimiento Vale bastante más Por eso nos interesa Cada vez más Cuanto más mejor Cuanto más porcentaje Sea la sangre Mucho más pura Es por así decirlo Y eso no depende Ni del nivel Depende de la suerte Como tal De que un enemigo O sea, si por ejemplo este es Lo pone ahí debajo Al adresar el nombre Al 12 Y lo malo de esto Que en el momento Que tú quites otra sangre Vale, por la izquierda Por la izquierda Vale, por aquí Lo malo de esto Que en el momento Que tú necesites sangre Y chupes otra sangre El porcentaje De esa sangre No se te suma Uy, un cofre dorado Tú, ven aquí ¿Aquí? Voy Sí ¡Ah, esturú! Sí, lo veo Lanzo de hueso Reforzada Pégame, pégame No me han dado, tío Uy, va Vaya Mantén para desbloquear A ver este cofrecito Cofrecito Ay Es que lo pone todo en inglés La madre que me puto parido, tío Piedraniela Rollo de moqueta Papel ¡Uh! Mineral de cobre 60 Pues esto está bastante guapo 60 de cobre nos han dado, tú Tú, vale Vale, nos piramos Cobrecito Vale, esto era un portal Sí, esto era un portal Para teleportarse A otros portales Pero de momento No Bueno, vamos por ahí Vamos por la derecha Bueno, en verdad Le podemos dar Para que se nos desbloquee Lo que sea ¿Sabes? Mantén para teleportarse Lo he dicho Esto puede Bueno, no puedo transportarme Si soy lobo Ah, no Eh, porque cargamos ítems Claro Bueno Bueno, al menos No quería teleportarme Quería para que me quedara guardado el spawn Como tal Porque va a haber diferentes Por todo el mapa Y así nos podemos mover ¿Ves? Tranquilamente para ellos Está muy bien Vale, perfecto Entonces Estupendo Un alce Mira, el 16% de criatura ¿Va a hacer algo de los lobos? No De verdad Voy yendo para arriba Vale Vale 300 y algo metros De momento Vamos Chilling Estás a poquita vida Coño Todos los lobos caen aquí De hecho me han dado Un hacha Un hacha reforzada ¿Verdad? Sí Voy a que te meto esto de aquí Hay una maza también reforzada Ah, una maza de huesos reforzada Igual con esta sí que podemos Coger el cobre Vale Vale, si ves Ah, no tengo aquí cobre Vale Con esta sí que puedo Con la de cobre sí que puedo Ya puedo No sé Con nada así, ¿verdad? Vale Vale Muy bien para allá entonces Esto se coge simplemente por aquí Hay que romperle Sí Mamá Todos los mormones, tú Los matones Ah, es verdad Que me pegan porque son lobos Los esquivo Los esquivo Te miro y te esquivo Como tal no sirve de mucho Pegarse con la gente A no ser que sean jefes Que entonces sí Porque les extraes la sangre Y extraes poderes tal y cual Pero estos son gentuzas Son como los haters Mejor matarlos solamente No le falta chuparles nada Mira, aquí ya Claro, lo malo de aquí Es que empieza el nivel Ya sea bastante gordo Cuando En un enemigo Cuando lo Mira, pero ahora me voy a verlo Cuando a un enemigo Le aparece una calavera Es porque Es mucho más fuerte que tú No sé si la antinivele O vamos a ver Vale, ya estamos aquí ¿Qué te ha aparecido eso aquí? Sí, los enemigos Vale, tenemos ahí un portal No velo en lagazo Que pega tú Los cambios de zona Sí, sí, sí Me he metido uno Otra vez Es una locura tú A ver, me imagino que es al principio Luego ya al tener todo cargado Es aquí, ¿verdad? Sí, es aquí Es aquí dentro ¡Eh! Coño, un hombre lobo tú Hola, buenas tardes Este mal gordo Que pega unas hostias tú Mira, ¿ves? Aparece con la calavera No pone el nivel Pone calavera No le pegue, no le pegue Este te revienta Hola, buenas tardes Primo ¿Sabes dónde te va para yo? ¿Sanco? Vamos para ahí Si eres hater, no me chupas Entonces sí Si no eres hater Te chupo Te chupo lo que quieras, guapo Pimo Igual esta casa es un poco pequeña ¿No? Estoy viendo la verdad Un poco chiquitilla la zona Es aquí Esto Parece bastante pequeño ¿Ves? Mira, en el mapa se ve toda la zona Que podemos llegar a construir Lo veo bastante pequeñito A mí me llega Si podemos ir a parte Igual que ahora Sí, es verdad Podemos luego bajar abajo Cierto A ver ¿De dónde está ahí? Por aquí está Vale, a ver Tenemos un portal al lado Sí, no, está perfecto Perfecto Y además, mira Podemos hacer lo que también aquí a la derecha Mira, aquí también podemos meternos Para... Granjas aquí La granja era Lo de Nino y todo ¿No? Sí Queda guay Sí Sí, venga, estamos aquí Estamos aquí, estamos aquí De hecho, podemos hacernos varios Vainas de esta Lo hacemos aquí, sí Hacemos una aquí y otra arriba de todo ¿No sabes? Sí, de hecho Por portales incluso al lado Aunque sea pequeñas casitas Para dejar cosas, ¿sabes? Mola Sí Para que he dicho, gente O sea, no podemos ir de portal en portal con objetos Tenemos... Podemos ir con... Bueno, con objetos no Con... Con materiales Con par Exacto Con materiales Por ejemplo, sí que podemos ir con el hacha Con armadura, con todo eso, sí Pero con piedra Y sangre o lo que sea Bueno, incluso casaca también Vamos a disparar primero toda esta zona Lo limpiamos todo Sí Sí, sí, sí Limpiamos, limpiamos todo Lo vamos a dejar Niquelado Sí, 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 sí Y lo planeamos bien, ¿eh? Yo creo que lo estaba Arnallándome con... Después con cambiar cosas No, no Lo hacemos en plan guay Hay que hacerlo ¡Buah! Trenebundo Y además, oye Como se puede hacer ahora en altura No solo... Antes solamente se podía en una sola planta Ahora se puede en altura Una locura, amigo Y así vamos farmeando para construir todo Eso sí De momento no vamos a construir mucho Porque es solo a... A madero lo que podemos hacer, ¿sabes? No, pero después de esto ya podemos a pierre Ya, pero no sé cuánto falta para eso Bueno, entiendo que cuando hagamos lo del... Creo, ¿no? Sí O era reconstruir entero, no lo sé No, no, creo que en la edad Y ya se reconstruía todo a piedra ¡Viva! ¡Torot, toro, 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 riroro! Me pudo flipar los huevos estos No te lo juro Vale Voy a ir construyendo la bicha esta aquí en el medio Porque se va a hacer... No, pero... Tienes en el medio Da igual No tiene que ser en el medio Cierto No, no... No, no... Yo creo que eso tiene que ser el jardín ¿Sabes? Porque tiene que estar en el libro, ¿no? ¿O no? ¿O no hace falta? No, no hace falta A ver, lo voy a poner aquí atrás Y luego vamos... Es que no recuerdo cómo coñan esto Bueno, lo voy a poner aquí atrás Más que nada porque se va a hacer de noche O sea, de día Y nos va a quitar la sombra que tenemos Vale Vamos primero a counteractuar Metemos la sangrecita Cierto, tenemos que matar enemigos por la sangre Cierto, si no me acuerdo Sí, cierto, jefe Necesitamos esto para sangre ¿Cuánto es cada uno? Cuatro de sangre Tengo que limpiar toda Bueno, estás limpiando, ¿verdad? Sí, sí, estoy aquí a tope Vale Así para hacerlo en lo que queda de noche Yo creo que sí Como cuántos jugadores hay en ese server No, este es privado, este es privado Este no lo hemos querido hacer con gente Por lo dicho, no... No queremos tener que pegarnos 12 horas diarias durante una semana Creo que ni Esmo ni yo podemos actualmente No, yo quiero pasarme los juegos de Chile Lo que hay Sí, sí Ya no tenemos... Sí, eso ya probaremos Tranquilamente un día, así y tal Queda con ganas, sí Ahora es inviable para nosotros Está guapo, tío, pero... Yo qué sé, qué perezo Ya pasó esa época Ya pasó Vale, vamos a poner paredes No, ¿de coño era eliminación? ¿Dónde coño era tío? ¿Dónde eran los huesos, tío? ¿Dónde están los huesos? Este, coño, que como pone azul Pues no me lo creo Vale, ahora sí que sí Quieto para, amigo Metemos esto aquí Metemos los huesos Le damos ahí para que empiece Ahí, mira, libla, mira, libla Veis, así ya podemos Durante el día Seguir haciendo cosas aquí Vale Solo tenemos esos huesos No sé Interesante Interesante Vale, vamos a poner también un Esto aquí Vale Voy a quedar Voy metiendo piedra, ¿tú? Sí, te meto Voy a hacer igual Voy a quedar todo Ay, qué chiquitillo esto, ¿no? Qué su puta madre Voy a hacer más Vale Voy a meter todo esto para aquí Esto 400 de animal ¿Qué coño hemos matado, tío? Se puede hacer esto más grande No, no No Que esto tira más Más mierda No, principio no Vale, vamos a limpiar todo esto Bueno, de hecho Vamos a gradear ya el castillo Vale Para gradear necesitamos 12 lingotes de cobre Y 12 de cuero Vale, para los lingotes de cobre Entiendo que es el refinador Es en la fragua Mineral de cobre Justo Tengo 60 No tengo más, de hecho 100 130 Uy, se consiguen muy rápido los recursos O al menos de primeras Vale, voy a poner esto aquí de primeras Vamos a hacer esto rápidamente Qué coño le da Voy a moverlo Voy a poner un poco Warwick Piedra al principio, ¿vale? Pero es para que Pase más al siguiente nivel Y hacer las cosas de piedra Vale ¡Hala! O ya es ahí Se consigue mucho No me jodas, ¿sabes? Por cada 20 de mineral de cobre Consigues un lingote Un lingote La madre que puto parió Necesitamos 12 ¡Ay, Dios mío! Necesitamos 240 de cobre Pues, pues, pues Muy bien, hombre 240 No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos ¡Eh! Mira el de cobre ¡Ah, sí que tenemos! Nada, ya está Tenemos, tenemos Sí, sí, sí Pues de milagro, ¿eh? Un montón Tenemos dos Ah, es verdad Madre mía, tú Sí, es Taca, taca, taca Y, gente, dentro de unos días Subiré un vídeo con el Raptor Diamond, ¿vale? Diciendo que ya lo he terminado Pues literalmente ya ha llegado Diamante Bueno, estamos en proceso Estamos en Esmeralda 2 en R6 Esperamos, se llega en el menos Así que Está en puta absoluto el sistema este Que voy a literalmente hacer Para los amantes del Raptor Diamond Aquí lo tenéis Pinback Que nada más que queréis ver el rango Pues toma, ya está Van a ser 12 minutos de Mi rango en pantalla Con música bien potente Literal, ¿eh? Ya está Va a ser directamente eso La gente no disfruta de las partidas No, la gente solo quiere saber eso Pues eso Rock to Diamond Listo Y además eso En 9 menos 60 partidas Ya estoy en Esmeralda 2 Me quedan otras 5 o 6 partidas Y Demante Absurdo Literal, ¿eh? Bastante absurdo Hola, Bob ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a farmear en mente A todo esto, ¿vale? Mientras que se va haciendo Todo el tema del Del cobre ¿Qué ha pasado? Ataca mal Madre mía ¿Qué más se dice? Parece que está Los de Valencia, tú ¿Se puede cancelar esto? No, no se puede cancelar el Es decir El que yo esté aquí Me mire para otro lado No se puede Vale Me ha quitado sombra No, perfecto Ah, todo va por saco Lo he dicho, gente El juego está muy bien Está muy guapo Está muy bonito Tengo una Key Seguramente la dé para sortear O si Raiden la quiere Lo que pasa es que no sé Si te va en el PC Ah, tenemos aquí Max Oh, vale Perfecto Lo puedes poner Lo de los webs Por todo Estoy haciendo una hilera Ah, pero eso se va a acabar En cuanto cerremos con la Con la casa ¿Sabes? No, pero que por aquí Me da Es que mira Hostias Dice, ya ves la cantidad de No, amigo Es cuando no es R6 No te confundas Vale No te confundas Obviamente Mi juego principal es R6 No A ver Si tuviera los mismos Bigwares Con R6 Que con otras cosas En fin Algo estaría haciendo mal Con R6 La verdad Pero con R6 La media puede ser 300 350 400 Y con otros juegos Pues si llega a 100 Es un puto milagro La verdad Eh Preocupado estoy Estoy aquí No te doy cuenta Que no estoy pecado por eso Estoy aquí Chilling Uff Y tanto Y como lo voy a gozar Cuando Igual que cuando Te os pruebo al Start Vale Y es mo Si Uff Le pegué No hay idea De que no Oh, pero Creo que sí Sí, diría que sí Le pegué 21 horas En 3 días O más O sea, es una locura Le pegaba todos los días Pues 8 horas diarias En directo Y me daba igual Igual tenía 10 personas Viéndome en directo Uff Lo gocé, tío Lo disfruté como un pudrino De chico, te lo juro Es lo que pasa con todo Cuando me vicio tanto a cosas Lo quemo Vale, pero Eso no es mal Vale, quito ya La hoquera Que se nos gasta eso Vea, apagamos eso Oye, buen plerito Eso nos está quedando, eh Eh Fino felipino Vale Esto ya estará Esto va más lento Que caballo el malo Vale, no Queda uno ya, ¿no? Eran 8 o eran 12 Coño, aquí nada Aquí Eran 12 Ay, podría hacer otra Podría hacer otra Pero Total Es un poco tontilla La verdad Dice Tartival es un muy relajante de jugar Una vez me quedé 8 horas jugando Mientras me hacía café Agustísimo No, no Y lo peor Es que el juego está hasta para el móvil, tío O sea, si quiere Sí, sí, sí Ay, me confundí, tío Por la cara No, no, no No, no, no No, no, no No, no ha sido un juego, eh De un cooperativo Ya Porque Esos juegos me molan Hacerlo rápido, ¿sabes? Me gusta tener todos los lápidos Ah Y entre dos Ya Es que en esos juegos, tío Los juegos que se supone que son Para hacerlo tranquilamente Para hacerlo relajado Al final no lo haces ni relajado Ni tranquilo, tío Porque es como Vale, he hecho esto Vale, ahora tengo que hacer esto Venga, vamos a hacer esto Así tengo más producción Venga, voy a hacer esto Y así vas, tonto, tonto, tonto Se supone que es un juego muy chilling Joder, chilling, chilling Estaba todo estresado, eh De decir, vale En el tardio, vale De decir, hostias Eh Vale, esta fruta Si compro no sé cuántas semillas Puedo plantar tanto Pero vale Esta me das dinero A los ocho días Esta me da mucho menos Pero a los cinco Hmm Igual me renta más Estaba ahí todo flipado También digo que hubo gente Había gente en el chat Que salía mucho Me dijeron lo de la Fiesta de la fresa No sé qué, digo Hostia Estoy flipado con lo de la fresa Hostia, hostia La fresa, la fresa, niño La fresa Dice Pipe de R6 Si aún así le muerde la mano Aquí le da de comer A mí quien me da de comer Son mis manos y mi cabeza Y mi boca No, no Como si estuviera trabajando ahí No, no Como si me estuviera pagando Ubisoft O Ali Realmente Cuando no os confundáis No os olvidéis, amigos Quien contactó con Ubisoft Como tal Fueron ellos Vale Ellos contactaron conmigo Y yo ya me ganaba Mi dinero Vale Sin Ubisoft Es lo que dije Que lo bueno De los videojuegos Tío Tú ganas dinero Con los videojuegos No Te patrocinen Claro De ti Porque si quieren aprovechar de ti No de otra cosa Si ¿Cuánto dinero habréis dado yo Ubisoft como tal? Pagándome O haciendo provecciones Cuatro veces al año Más o menos lo que puede ser Como mucho ¿Cuánta gente ha empezado a jugar Gracias a mí? ¿Cuánta gente ha mejorado Gracias a mí? Y por tanto ha seguido jugando Y consumiendo contenido suyo Y comprando más contenido Gracias a mí ¿Cuánta gente ha vuelto a jugar Al juego gracias a mí? ¿Cuál es eso, amigos? Que no penséis No Si son 10 personas Ya son 10 personas Que les sirve ¿Sabes? Porque tienen otros 10 streamers A lo mejor No español Pero latinos ¿Sabes? Sí, o algo sajones Tienen otros 10 personas Otras 10 personas Entonces ya hicieron 1000 personas Ya son 1000 personas Que están jugando al juego Vale, ya podemos hacer esto Nada, pero la gente no No le rige La gente Todavía dirá Que he crecido gracias a Ubisoft Cuando Ubisoft me ha hecho Cero reconocimiento nunca Ya Literalmente Ubisoft me ha hecho Cero reconocimiento A nivel público Sin que sea de promo ¿Sabes? Con lo que he podido hacer Nunca me han dado un RT Si no es parte de una promo Nunca han hecho tal Igualmente es de aquí No es una puya Es un agradecimiento Pero que no Que no sigan cosas Que no son Obviamente ¿Cómo se hacía la tela? O sea En la piel Pero eso es por Ubisoft España ¿Sabes? Es que es una puta mierda eso Y cada vez hay menos gente ahí O sea que Eso debe ser Una panda de Jugadores ahí No, no, no Hay de todo Con todas las empresas ¿Verdad? Vale Sí, sí, sí Pero sabiendo Esas empresas grandes Que digo que no tienen Control ninguno Es que yo lo digo Porque mi novio Está trabajando En una empresa Así parecida En plan parecida Vale, que no tienen control Y ponen lo que quieran Sí, sí Hostias Me acuerdo yo Que tuvieron que poner orden Y capar ciertas cosas Porque literalmente Daban cosas Que no deberían dar A todo el mundo Tú imagínate Que trabajas en Ubisoft ¿Vale? Y eres la persona Que está encargada De dar Regalos No regalos Sí, sí O Productos ¿Vale? Sí, bueno Productos de Ubisoft como tal Eres encargada De dárselos A influencers A gente así Para que siga promoviendo el juego Y en vez de coger y hacer eso Exacto En vez de coger y hacer eso Se los das a tus amiguitos Que no hacen siquiera Ni directos Ni hacen vídeos Como ¿Qué hicieron? Hicieron así Oye, ¿qué pasa aquí? Eh Desde ahora vamos a hacer un control Y caparon muchísimo Pero muchísimo Ya incluyamos todo Sí Lo que me hace falta es cuero Tío, no tenemos cuero ¿Cómo coño se consigue? Solo tengo uno de cuero No, no No, eso no es cuero Es piel de animal Ah, hay que Con la Ah, se hace Vale, pues ve Ah, era la ¿Dónde era eso? Ah, no lo conseguimos No Tenemos que Aumentar esto No, pero es que Para aumentar esto Necesitamos la piel La serraría No creo que sea Obviamente Tío, es sencillo de sangre Este no tenemos una mierda Qué bueno Hemos matado Claro Bueno, pues mira Dejamos todo Y vamos a matar un poco Sí Esa trabajo es sencilla Voy a hacer La que estamos De hecho, voy a poner aquí Malamente Pero para luego Esto es solo para Para mejorar cosas Necesitamos Sí o sí Esto Vamos a montar Che, que estoy buscando Donde hacer eso Pero no se puede hacer Ningún lado Lo atropearán Solamente Los aldeanos Vamos a matar No, tenemos que hacerlo Nosotros como tal Es bueno Pero yo lo voy a atropear Sí, sí Coño Si tenemos unos por algo Vale, voy para allá Vale, voy Voy contigo Lobito Que no se nos quite ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué te matan? ¿Aquí lo he dicho? Era mentira Era un esqueleto Como armadura Guau, pero esto nos interesa A ver, es que para esto Nos interesa Vamos y que Bueno, es que no Vale, lo he matado Me he matado Pero que me cago Joder, se me quita justo Cuando me cago en su padre, tío Se me quita justo Cuando se va a explotar Es que para ti es de hueso No nos interesa Estar dos horas aquí pegándonos Vale, me hace una cosa No era eso Era una paisana con capuche Se convirtió en dos cosas Vale, esto solo Lo puedo más cargar Toma esa bomba Voy a comer alguna Pira, pira, pira Pues tenemos que ir a algún poblao A ver A ver Vamos a poner un rosita aquí Por abajo, no Pero donde venimos antes Un rosita Eh, sí O podemos pillar un teleport Eso, a ver En la zona de abajo Lo tenemos aquí al lado Dejamos los recursos en casa Y luego volvemos con A ver, ¿o qué hemos cogido aquí? Yo creo que yo Cogido bastante ¿Cuánta piel? 240 No, bueno, piel no Eh, cuero 240 Ah, pero cuero no puede ser, ¿no? Ah, cuero no, no, no Ningún Vale, pero cuero como se hace Vale, si queréis Dejamos aquí todas las cosas Y vamos a por... Ahí lo tienes, ¿vale? Perdona Es que ahorita lo tienes, ¿vale? Y gracias, Friedan Bienvenido Muchas gracias, Friedan La verdad es que hay un añito Ya que me pasa el tiempo, tú Y lo que digo Ya se ha metido todo esto ¿Verdad que me parió? Espérate Lo que digo muchas veces, gente O sea, os suscribíos Seguéis suscribiendo Mientras que yo, por ejemplo Mucha escena hago en mi directo, ¿eh? Porque en este año ¿Cuántas veces Yo soy yo aquí directo como tal? Muy poca como tal ¿Qué coño pasa aquí? Pues me dan un emboliado, ¿eh? Me dan un emboliado Vale, aquí Vale, vamos a quedar todos Eh, todos recursos fuera De hecho voy a hacer esto No sé que se me diga Eh, fuera Vale Voy a quedar todos los recursos Ya que hemos estado La sangrecita aquí Qué pinita Vamos a teleparismo Estoy yendo, estoy yendo Estoy llegando Vale, por aquí No, en verdad por aquí puedo saltar Creo que sí, ¿no? Si podemos No podemos Solo por aquí Ah, si podemos Vale Si que podemos saltar Luego cuando tengamos más animales O más transformaciones Podríamos ir mucho más rápido A todos los sitios Vale Eh, cuero Eh, no hay algún tipo De wikipedia Para ver eso Aquí en el juego Tiene que haberlo, ¿verdad? Dice ¿De qué va el juego ese? ¿Tienes mi tierra en el G? Pues, ¿dónde vas? Ah, trajiste ya con el portal, ¿no? Eh Vale Vale Somos unos vampirotes Eh, nada Acabamos de despertar Después de siglos Centenares De milenios Pero muchísimo tiempo Desde que ¿Dónde estás? ¿En cuánto has ido? ¿Va? ¿De abajo el todo? Sí No, no El intermedio Intermedio A ver A ver nivel de aquí De la gente Y lo he dicho Tenemos que Tenemos que pegarnos Hacer de todo esto Nuestra base ¿Vale? Tenemos que coger Mucha sangre Mucho cuero Eh, 78 Mamma mía 78 de pícaro Anda que no No ni nada Tenemos Reduce El tiempo de uso Del travel spell Que es esto Me imagino ¿No? Travel spell ¿Qué coño es el travel spell? Y por Travel spell Toma Ahí te queda incluso 40 Ahí va Era un 40% Tío Corazón Corazón Vale Vamos en busca De Sangre Y Animales Sobre todo ¿Escucho un caballo? No sé si es un caballo Ay, coño Está aquí Está aquí dormido Es un oso Es un oso Se ha despertado Venite, venite Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, a mitad de vida Nada Cuando quiera llegar Lo ha matado Está muerto ya Nada, tremebundo Claro, es que los ojos Te dan 100 Los putos osos A ver, ya me da 100 de piel Y se me ha hecho ver Un animal Como ha huido Como ha huido El tío Necesitamos animales Necesitamos animales Por ahí Tampoco vamos a farmear recursos Si acaso cobre Y luego lo que vamos a hacer Es que uno va A ver, uno Lo que hacemos siempre No es mo Que uno se pegue A la padre Con todo el recurso Y otro se vaya a importar Y vaya haciendo allí cosas Si 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 Un puto goñazo Tío, voy con esto Que si no es una mierda Esqueletos Vamos a hacer esto ¿Qué es esto, loco? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Dame un segundo Tiempo Este no aguanta Voy, voy No lo podemos hacer Voy Voy a seguir con un F Voy Voy con esqueletos Voy para allá Ve, esto no me dice De chupar la sangre Porque obviamente son esqueletos No tienen sangre Vale En camino Estoy cerca Pero no lo podemos hacer poco a poco Si, 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 si Tranquilito En camino Hostia Salió el sol Cuerpo bronceado De sus amigas Estaban Estaban Por una chicha Pues ese hay que matarlo O sea que se acaba de hacer justo de día Lo bueno es que Si te da cuenta gente Mirad el horario De día hay muy poco O sea, hay muy poquitas horas de día De 10 de la mañana a 5 Perdón Si, de 10 de la mañana a 5 de la tarde Vale, estoy aquí contigo ¿Eso que es el árbol? No Es eso, bicho No es Hostia, que son esas trampas para un man Ah, no, eso no es Ah, coño, esta de aquí No veis esta Hostia, cobrese Mama, esto que coño es, tío Buah, esto le quitamos Hostia Ah, es el hueso Uy, eso va a dar mucho hueso Entonces Toma esa bomba Hostias Ah, me come Estoy Hostia, mama, mama Ha expulsado Vuelve Está matado Turu, turu Quédate, quédate Que te resucito Ese es nuevo Ese pedazo de cremañón Vale, voy a dejarle un momento No creo que podan No, no, no Es mucho Mucha tela, tío Voy a resucitarlo Es como los golems del principio Sí, o el árbol ese Todo el pino Ay, coño Resucitándote Me va a disparar No pasa nada Ah, vale Que me lo quita Vale, un segundo Uno menos Un segundito Que te quita el árbol Vale, voy Listo, ahora sí Claro, es que te interrumpen El resucitado Le hago resucitado A mi compa Venga, hombre Que me da el sol 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 ¿Qué opinas de Kik? Vale Bueno, Kik es una buena plataforma Si hay contacto Pasaje de cuevas Vamos allí Es bueno, nos centramos Sí, sí, pero vamos allí Aprovechamos Fijo que podemos lootear Farmear Como aquí Pero si aquí no hay No hay gente Ni hay Ay, que me quemo Venga, vamos para allá ¿Te acuerdas de los campamentos y tal? Sí, pero eso es para más nivel De hecho, eso es hacia la izquierda Yo me acuerdo más o menos de todo Mira, aquí hay otro Aquí hay otro ¿Otro qué? Pasaje de cuevas Pasaje de cuevas Aquí al lado Este no Ah, coño Que es un puto esto Pero hemos cruzado uno a otro, ¿no? Ah, pero este es desde arriba Este no podemos, tío Este es de salida Ve gente Mira, esto que vemos aquí en el mapa Eh, aquí Esto seguramente vamos desde aquí hasta aquí O a saber de dónde a dónde, ¿sabes? Pero esto solo es de salida Vale, estamos en zona de gente de hueso Así que vamos a irnos de aquí Porque tampoco Bueno, sí que nos interesa matarlos Pero más Cangrejos Cangrejos No, cangrejos, cuero No, no, tira pinta Un ciervo, ese lo mató Que me quemo Que me quemo O sea, otra vez está el bicho de los míos de aquí Vale, hay que Hay un, no, hay un ciervo Ah, un árbol contigo Es que es nivel 26 Te mire, tío Es que encima nuestro esquive Que me chupa la sangre Ah, qué hijo de puta Ah, y encima crece más de aquí Puta madre Es mucho más que nivel de nosotros Solamente Él ataca cada Dos segundos Y nuestro dash es cada ocho O sea, ya me da esto Vale, voy a intentar Voy a buscar animales, ¿vale? Y de humanos Me quemo Me quemo Compamento aquí Vale De hecho, cuanto más al sur, mejor Tendremos que abrir al del sur O sea, esto funciona así, gente El mapa se... Espérate que me muero El mapa funciona Cuanto más al norte Más nivel tienen los enemigos ¿Vale? Y seis más difíciles Mira, te metí donde no era Y obviamente, cuanto más al norte Pues más difíciles Matan a los enemigos Más vida tienen Más te quitan Es más coñazo, ¿verdad? Espérate que muero Se me ha puesto Un segundito Se me ha quitado Ovesa, si puedo verlo yo Perfecto Lo he dicho, gente El tema de Kik Es una buena... Bueno, no es una buena opción De momento A no ser que Vayas por contrato Que entonces, pues bueno Depende del dinero que sea Y durante cuánto tiempo Pues sí que te puede llegar a rentar De momento Pues como todo Por mucho que te paguen Que pagan bastante bien Sí Te pago Digamos que de cinco dólares Te pago cuatro Ya Pero ¿Cuántas veces te va a dar cuatro dólares? Tampoco es que sea muy conocida La plataforma de muertos Como con Twitch Igual Quien conocía Twitch hace Ocho años Cuando estaba YouTube Pegando a tope Pues en el tato Toco, toco, toco Pero si antiguamente pagaban mucho más Como con todo Voy a parar al sur a tope Esmo Que allí es donde más humanos animales hay Es que esa es como la zona friendly Estoy justo debajo tuya Mira, aquí tenemos un lobito Dos lobos Y tal, tal, tal ¿Lo pegamos con el hacha? Sí ¡Hostia! 89% era esa Tú No lo he visto hasta que 89% No, no quiere No quiere que lo parara Toco, toco, toco ¿Los tienes en YouTube, Mario? Todo eso Una planta Vamos a que me la planta Vamos a pegar a la planta ¿Qué hace esto? Nivel 30 Trampa No, no me merece la pena la trampa No me merece la pena eso Aquí teníamos una casa antiguamente Me suena No, esta no era Ostras, el bicho de este Ahí por todos lados ¿Qué pasa? Corpse pile Pila de 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 cuerpos No, por si Si, es una pila de cuerpos Vale, estamos ya al sur Vale Vamos a ir a Vale, vamos a quitarnos de la zona De los esqueletos Porque va a ser por aquí seguramente Lo he hecho, todo va a por zonas De hecho voy a ir a la zona izquierda del mapa Que es donde están las zonas humanas ¿Qué te lo ha dado aquí? Vale Vale Tres Y No, tres y cinco ¡Hostia! Vaya, pasa nada En principio este oso debería ser más Més, nivel más pequeño Toma Aquí en el coco evento grande ¿Dónde soy yo? Yo lo evento BKM por aquí Así voy farmeando No me da el puto cuero ¿Qué? No me lo quiere dar A lo mejor hay un boss aquí Sí, creo que sí Escapamento por estar bandido Nivel 14 Nah, este es un loquito Pimbali, pimbali Vamos a seguir hacia el norte, sur, este Hasta el oeste Vamos a seguir hacia el oeste Que para allí Para aquí vamos a encontrar eso A lo mejor muchos lobos Pero sobre todo muchos escaletos Aquí tampoco me da un poquito igual eso Aquí, aquí no Aquí No fue el capataz Está aquí El caramelo Sí, claro La parte más Cuanto más a la izquierda Vale Estoy lejillo Pero ahora iré para allá 3% Nada de verdad Tiene una forma de convertir a la piel en cuero Yo creo 100% ahí eso Sí, con el... Joder, había una mierda El telar este Como se llama Con las astrerías Y algo de ese palo Sí Mira, esto es full hueso Voy a pegar aquí una farmada guapa Aquí hay un jefe de huesos Mira, aquí para farmar el hueso Puta madre Está muy bien De hecho Y va Y va Y lo hueso lo necesitamos actualmente De momento Para el... Para lo de la niebla Y entiendo que luego más tarde Sí, voy a parar Como esperarme No recuerdo Si rompía las tumbas También había, ¿verdad? O algo así Piedra Nada, solamente eso Vale, piedecita Vale, voy a meterme aquí arriba Vais a ver la que nos viene tú ¿Vamos bien de vida? Vamos estupendamente de vida Necrófago no muerto Ese, mira El sacerdote lo que hace Es crear más y más enemigos Mira ¿Ves? Genera más y más enemigos De momento ahí no Porque estamos bastante abajo de nivel Estamos nivel 20 Son la mayoría de nivel 20-25 Tontería y... Pudiéndolo hacer más adelante Un poco tontería ¿Hay amadura de huesos? Sí, de hecho la que tenemos puesta La amadura de huesos Bueno, no Es la primera De nivel 1 Es la más... La más pocha Y ya la tenemos Así que... Vale Para donde estaban los enemigos O sea, los humanos Humanos Entiendo que me tenga alguna actualización Para esto No lo sé Para el tema del idioma Me imagino que sí Pero de momento Ah, se podía pescar Es verdad Creo que alguna vez llegué a pescar Pero era bastante coñazo Porque no puedes pescar en cualquier lado Tiene que ser solamente... Fíjate tú, hermanos Vale Solo se puede pescar, gente Donde había... ¿Habéis visto ese... Eso en el agua Que era como burbujas y tal? Pues era eso Me ha astoneado tú Otra vez, cabrón Voy a quitar la sangre Este más que no Porque necesito sangre Y si pierdo sangre... No, no No voy a quitárselo Ya encontraré uno Vale Ahora sí que consigo más de esto Vale Lo he dicho La madura de hueso es una castaña ¿Verdad? Una basura Y la mala musiquita Se escucha bien el juego ¿Verdad, gente? No he preguntado Pero sí Vale, tenemos aquí una... Un jefe Pero es nivel 27 Bueno, podríamos hacerlo Yo creo, ¿eh? Aquí, aquí Primero esto Que esto lo podemos hacer El capeta haces Vale, voy para allá Estoy limpiando Nada más Está todo limpio ya Vale, voy para allá Voy Vale, marco ahí Donde tenemos eso Voy para allá Voy en camino ¡En camino! El cobre... No, no me apetece coger cobre Tengo más en casa Es que este es un coñazo Que esté todo lo tuyendo Es que este me ha ido todo A veces sí que nos va a dar Al menos sangre, tío Este me lo como entero Es así Este voy a perder un 78 De pícaro, pero bueno Me ha dado sangre No mucha, pero algo ha dado Vale ¿Cómo es que te transformas en lobo Pero eres un vampiro? Porque soy un vampilicántropo Voy para allá A ver si me deja Sí Venga, vayas al cobre, va No sé que luego lo necesitemos Y es una pereza Tener que buscarlo Cuando estás cansado A mejor calidad Sea la herramienta Más te va a dar El coger una mina Al principio te da 3 Luego el siguiente A lo mejor te da 5 Este te da 8 Y así Tengo un punto en el que Igual te da 17 Cada golpe que pegas Y lo gasto Ya estoy aquí contigo Voy Este es el que estaba Al lado del agua Sí, este era Este recuerdo que me mató 200.000 veces Este era 200 Vale, pues podemos así Que le cae ese día ahora Voy Tiene que estar allí El bicho está allí Vale, me los voy a llevar Estos para acá Que han vuelto a respawnear Se los disponeron todos Sí Por salirme yo Por llevar tú No, por salirte tú No te acuerdas que en el momento Que tú salías Volvías todo a hacerlo De nuevo Vale Está el gordito Allí Voy a quedar Me primero a estos pequeños Nivel 20 Vale Vale Ya me ha pillado El agro ¿Vale? Estoy perdiendo yo Mierda Me ha pillado Me voy a pegar el cabrón este Vale Tremenda Sovanta de pala Que se va a llevar tú Vamos Viene aquí gordito Nada Es que va a ir Este más que no para eso Porque Viene con los cabronazos estos Los chedas tú Sí Le quito 8 Y con este 9 Vale Y con esto 6 No es muy rápido ¿No? Y este Ah, 8 Mejor con el axa No sé qué Le he pegado con el axa A ver Con el axa quita mucho más vida Esmo Y más rápido Yo le quito 8 8, 8 y 10 Vale Le doce a eso Hacerte esto Mientras hay jugadores Por el mapa Y mientras van a pegarte O esperarte Que tengas poca vida Para Esto lo hacíamos nosotros Mucho Y no lo hacían a nosotros Vale Extraemos la sangre Extraemos Hola Neon Bienvenido Viene, viene, viene Nada tremendo Pues no sé qué coño A ver la J Ah, mira las habilidades Es verdad Furia de sangre Tío, pero De sangre, ¿no? Sí Este te da los poderes Mira, estos son todos los poderes que hay Gente, los spillbooks Son todos los hechizos ¿Ves? Todos los ¿Cómo se dice? Todas las clases que hay De sangre De caos Profano Ilusión Escarcha Tormenta Este Es este ¿Verdad esto coño es? Furia de sangre Sí Me da un bofo De velocidad de ataque Sí Me lo pongo yo Vale Así tenemos bofo Moneda de cobre Pues nada Que no nos dan puta piel Vamos a lootear por aquí Tiene que haber cosillas Y rompe las cosas Que te dan cobre y de todo Sí, sí Ya rompí de todo aquí Pues nada Mira, un hater Coño ahí Una rodilla Creo que ya está todo looteado Vale Aquí siempre A coger el cofre Que se le ve un cofre Sí, sí, sí Con unos cuantos Pero pochos Vale Claro Que son jefes como de nivel bajito Vamos a hacer esto Tómale, tómale, tómale Eh, cada uno es mejor que otra Las habilidades son diferentes Igual alguna te beneficia más por algo Es decir Son diferentes También, por ejemplo, no tienen Hay una habilidad Que en lugar de ser un flash O un dash ¿Vale? Es decir Este impulso de aquí En vez de ser uno Igual son tres ¿Sabes? Entonces sí que te renta mucho Vale Voy a seguir yo por esta zona ¿Cómo vas de cuero? ¿Has cogido algo? No Tiene que hacerse de alguna manera, tío Misa de carpintero Igual tenemos que hacer los jefes primero Creo que tenemos que hacer los jefes, eh Para que se desbloquee ¿Sabes? Creo que vamos a tener que hacer ¿Es azufre o no? Sí Pues va a ser eso Vamos a tener primero que Que matar jefes Ah, para que nos lleguen las recetas Sí Era eso Sí Vale, este es Rufus Mira, este que nos dio Este nos dio recetas de algo, fijo Sí La mesa de carpintero ¿Dónde lo pone? Eh, a la A la K A la K, sí La mesa de carpintero La caña de pescar Y una ballesta A ver este que da Curtir Esto es curtiduría Es esto Kaling Al que hay El oso está cerca La rastreo Es verdad, tío Tenemos que hacer esto Todo el tiempo, Caramel Estamos normal Siempre nos liamos El log Tío Ahora que hacemos da lío Joder, que tenemos El log de rastrear Es ir por orden Ya, eso sí Es fácil, imposible Ya Esto es para aquí A ver Acá, me quito Me pone por aquí atrás Espera Izquierda, por mi lado Ah, no Por tu lado Por tu lado, perdón Claro, pero si me dice Que para os gradear el castillo Pues eso Tengo que gradearlo Tengo que mejorarlo Coño Yo que voy a saber Que necesito cargarme Aquí a mi padre ¿Sabes? Salió el sol Uuuh Voy a ir a la tuya Ay, sí Sí, depende de la forma de jugar Igual te apetece En lugar de ir Tanto a Le he dicho Habrá enemigos Que será mejor hacerlo De una manera o de otra O igual habrá habilidades Que sean mejor para Para enemigos en grupo Enemigos en solitario Para jefes Para Enemigos de cierto tipo ¿Sabes? Voy para allá Este estaba en un campamento Si no recuerdo mal La Kelly esta Vale, estoy aquí contigo ¡Que me quemo! ¡Me estoy quemando el culo! ¡Hostia! La puta madre de los cojones Aquí es efectivamente Sí, sí Vamos a limpiar un poquito Por fuera si quieres Y ahora Vamos a hacer el regreso Vamos a no entres todavía Que además Esta está en todo el puto medio Y es un arquero de cojones Vamos a romperle Todo el chiringuito Vamos a romperle Toda la imbécil esta Fure sangre que he hecho Ah, para tener más Vale Vamos a esperar a que sea de día Bueno, en verdad Podemos luchar ahí Mira, esa es la Kelly 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 blue Oh, Kelly blue Ahí la tenemos Esa es Kelly la arquera de hielo Y lo malo Que como te salgas del agro Es decir, te salgas de la zona de combate La tía se regenera entera la vida Esto es una locura O sea Tenemos que pelear ahí dentro Por cojones Si nos salimos Y ella nos sigue Da igual Ella va a llegar a un punto En el que se va a pirar Vale, tenemos aquí Vamos a ver Es que vamos, chaval Me lo llevo Que no da nada de cuero La madre que lo he pariado Mira los lobos Ah, un oso No, eso va luego Vale, ¿qué queda? Vale, queda la mitad Queda la mitad Ah, hay otros aquí Un lobo Y unos aquí Está metido en la caseta A la sombra Que no veo lo que ha escuchado Si, no La verdad es que no veo Y no hemos traído protección ninguna Eh, joder Es que Tú sabías que el tema de la protección El tema de, por ejemplo Que sea protección 40 Según leí, ¿vale? O sea, según vi por un Bueno, vienen los empeces esto Es porque te va a proteger 40 minutos Extra de tu protección normal Toma Va a venir este invisible, ¿eh? ¿Qué queda de esto? Queda la mitad Vamos a traer el agro de estas Vale, vamos a traer el agro de estas Que me quemo Vale, vamos a quitar la vida, ¿eh? Toma la vida Esta es como hace, ¿verdad? Sí Lucha, lucha, que entro Lucha, que entro Dame, dame, dame Mira, dame, dame, tío No veo, tío Voy a acercarme a la cámara y no veo Toma, paliza gitana Toma Toma Llama a quien quiera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Eh, tú Nada, tremebundo Como te esquivo, ¿eh? Mira, yo no me arrimo, ¿eh? Yo me quedo aquí Que venga ella, si querés Tiene huevo Toma Jajaja Qué abro, escondete, tío Ahí está, ahí está Y Se hace ya de noche, ¿qué pasa? Eh, ya podemos Casi, casi, ¿no? Yo creo Ahí está Ah, por ella, ahí Bueno, bueno, bueno ¡Hostia! ¿Dónde está? Ah, mira Esto es vida, tú Qué bueno No dejes mucho tiempo Que no le peguemos Que se cura, ¿eh? Vale, se va a hacer ya de noche En breve, ¿eh? Se cura mierda, ¿eh? Como te esquivo, tú Ha cubierto Aquí, aquí Ahí está la cara de mierda Oye, ha liberado el oso A mí Mira el oso, como le pega El lobo Vamos por el culo del lobo Ha durado mucho, sí A cubrirnos Ya por aquí Pega, pega Toma, le estamos Ahí, ahí ¿Ahí está? No, no, no Ahí está No veo, tío No le he temido muy bien, ¿eh? Hostia, me muero Me he quedado a seis de vida, ¿eh? Pues, me curo, ¿vale? Me voy a curarme Así, ya me he quedado Sí, voy, voy Hostia, el lobo El oso Voy Vale, vale Vale, vale, vale No me quemaré, ¿no? Vale, no ¡Nada! Siguiente, ya El fin, yo creo Eh... Podríamos hacerlo, ¿verdad? Sí Vamos No le digo nada ¿Qué nos da esta? A ver A la K La curtiduría Vale Para convertir pieles de animales en cuero Esto sí Vamos a ver si querés esto A ver Ve, recetas el cuero El chal de viajero Vamos para casa, si querés Sí Error, le rompe piedras ¿Este coño te da? Ah, el hijo grande Vamos a matar al tonto Esto está a mí Que también es nivel 20 Lo he rastreado Para allá Abro La caja grande Hola, David Bienvenido Eh, sí El hijo grande La caja grande El cofre ¿Dónde dice? ¿Qué es? Por aquí Sí, sí, por aquí Vamos con este ¿Qué coño es la tengo esta? La puta rampa de miedo Oye, Nita De amor Sí Luego esta que vamos Y si vamos con muchísimas cosas Vamos los dos Si no ¿Dónde es? Sale la luna Me decía que era Vete para acá mismo Para arriba Que como el rastro va a caer aquí el tiempo Está un poco disperso ahora Ahora me dice que es para allá Bueno, está justo por ahí Este recuerdo que creo que estaba En mitad del camino Creo, eh Si no han cambiado Sí Cuando estoy en forma de lobo También sigue afectando el sol Ten en cuenta que el sol Es algo visual, ¿sabes? No, aquí no Aquí no Esto es de esqueletos Vamos a tener que dar la vuelta entera A su puta madre Cementerio olvidado Este no Este es solo de esqueletos Imposible que sea aquí Tiene que ser detrás de esto Sí, tiene toda pinta Sí, sí O sea, Pablo, digo yo Esmo, hace un año que no jugamos, tío Sí Y me acuerdo de todo Mira, aquí arriba estaba la mina de hierro ¿Te acuerdas? Sí Que veníamos aquí a farmear muchísimo Buah, anda que no hemos tenido pvp ahí dentro, tú De perder todo De ganar todo De quitarse todo a todo el mundo, tío Pero eso Me ha pasado mejor vida Por aquí A la acción Sí ¿Lo tienes tú también? Sí, sí Mejor porque el puto rastro este Va a caer aquí el tiempo Vamos para aquí, si no Los lobos Para la sangre, si acaso Más que son muchos, tío ¿Quién eres tú? No sé, ¿cuál es tu lado? A ver este, coño No se ha colgado Joder, me ponen por aquí a la derecha La gaza, a ver, espérate Eh, de frente Vamos por aquí, por aquí Será dentro de eso Espera, 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 por aquí Por aquí Eh, pues Pero esto es una base Es un poblado Ah, entonces sí Ah, este es el que estaba al fondo Creo que sí, eh Que entramos por todo el poblado Y estaba al fondo arriba Por unas escalditas Era este 100% Creo que sí Oh, esto es mina No, esto es mina Esto no es Oye, 80, cabrón 80% de eso No es un jade Ya cabrón Se dice personal más ruecos ¿Qué ha dicho? Ah, vale, vale Es verdad Uberizing Puto Uberizing, tío Madre mía, madre mía, madre mía Eh, delicadito Toma, zampo, pa Vamos, de vida, estamos, estupendo de vida Toma, zampo, pa Puta mierda esta Que me estoy uniendo y me pegan todo, ¿sabes? A ver cómo está esto Queda un poquito ya El cofrecito Bueno, uno de cobre, pues Otro más No puedo, no puedo Limones de oro, de plata Eh, llevas plata, es verdad Me quemaba, no, no, la plata no Que me quemo Caray, somos vampiro Puedo tirar fuera, sin más Eh, vamos a stackear Vale Y stackeamos Vale, inventario lleno para aquí Vale, en principio ya está No puedo llevar más ¿Paneles de qué es? ¿Paneles de pared fogón ponía? Ay, la plata, la plata Que me duele el culo Sí, sí, quema tú Hostia, tú, que me he quedado A mí menos de vida 68 y ya me he quedado tú Dice que está por allí Puede que esté dentro Puede ser que sea ¿Te has dado cuenta que han metido como Eh, slot para meter Mmm, ¿cómo se llama? Mochilas Sí Vais bien ahí, ¿no? Ah, ahí tienes otro cofre Ese cógelo tú Cuero Tengo cuero Vale, perfecto Necesitamos ocho Esperame, en principio Voy para adentro, vale A ver si es aquí Si no me salgo ¿Esta era la mina de cobre? Lo tiene que poner ahora, ¿no? Tengo cuatro de cuero Mira de cobre, sí Cuatro, necesitamos ocho Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí dentro Uah, está llenísimo de gente, eh Dale, estoy lleno Sí, sí, sí Está llenísimo Oh, vale Aquí lo bueno es que al matar a tantos enemigos así humanos Vamos a conseguir un montón de mierda Estoy limpiando, ¿vale? No tardes mucho en venir porque se regla todo Ah, y aquí además es la mina de cobre Para coger cobre, tío Claro, es que estoy a tope, tío Ya no Me lo cago Que necesito sangre Me lo cago No, David, no lo he hecho, no lo he hecho Con quien Ah, cobre sí, pues, vale Ya no puedo más, cobre, estoy a tope Cógete eso, ¿vale? A ver si viene el mito Es cierto, el mito si va ahora Con la palinta ¿Qué puedo tirar, tío? Esto es que no sé para qué coño Vale, ahora Esto se me sirve Esto también Es que no puedo juntar nada Aquí para una De que pita Una mochila Cógete eso, coge eso Vale, ¿cómo vas? ¿Nos da tiempo a matar a este? Estás muteado No sé qué le da Se me cambia el puto, hace tú No, vea Eso que tiras, ¿qué coño es? ¿Qué coño es? Eh, me lo como 29 Me lo como Me lo llevo Eh, ¿por qué lo decías? Por decirte David En lugar de David No sé, al final es la costumbre Tenía toda la razón, ¿verdad? Mira toda la gente Todo el cobre que hay aquí Es ese imbécil Nivel 20 Vale, dame un segundo que me cure Me curo Vale, vamos a pegar Nosotros los tíos ahora Vale, tenemos un cooldown De un minuto entiendo Vale Pues Cuando quieras Es verdad Uy, es verdad Tiraba cosas en el suelo Qué guapo, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, no tengo La mierda Dios, que va lentísimo, eh Bueno Manolete Epa Me voy a encargar yo De los otros De los pequeñitos Bueno Esquivadito Lo dicho Es que tarda mucho El cooldown que tiene esto Quieto, que mato Bueno A ver quién llama este Manolete Ah, te llama más mierdas Vale Voy a coger estos cajitas Está guay que te den Esto, eh Antiguamente no te daban Esos rojos Son los orbes de salud Yo creo que se lo hicieron Por el PvP En plan Por la peña en campeón Sí, posiblemente Un segundito Le quitamos un montón de vida Con eso, tío Con la C al menos Con la C Con el escudo ese Que lo que ha Muerto, tío Nah Somos una locura De buenos, eh Yepa Categoriamente Esos orbes no existían Entiendo que Que habrá sido Para eso Justamente por eso Por el PvP Vale Vale Cógelo Tú no tengo Absolutamente Nada de espacio Voy a farmear Todo esto Es que yo recuerdo Hostia, es que había mucha gente Que era así Y nosotros lo llegamos a hacer Alguna vez Al más contra un jefe Que era súper difícil y tal Lo llegamos a hacer De ver a unos jugadores Que estaban metidos dentro Pegándose con él Esperar a que estuvieran Bajos de vida Para empezar a pegarles A los jugadores O ya cargarnos al Exacto Eso lo hicimos Me acuerdo una vez Hicimos eso Claro, porque aquí Hay de igual que lo mate Aquí lo que importa O que lo que te Si, lo que cuenta Es que chupes la sangre Y cuando Me acuerdo una vez Que esperamos a que lo mataran Y justamente cuando eso Estaban chupándole Y fuimos nosotros A chuparme la sangre Y nos contó Como nuestro también Vale Estoy vacío O sea, estoy a tope Pues Vámonos si quieres A ver qué nos da este Uh, réplica Smash the ground Usando Ah, lo que tenía él 125 de daño mágico Una línea E inflige Fuego Quemadura Perdón No sé qué coño da Vale, nos hemos cargado ya Todos los de tier De 2 Ya esto Tenemos que hacer esto, tío Tenemos que ir por tier Tío Ves, acto 1 Nivel 16 Nivel 20 27 Vale, una locura de monstruo Acto 2 Acto 3 Nivel 70 Hasta nivel 80 Ahí Vamos Vale, voy para allá Vale, dirección casita ¿Y los llevamos? ¿Nos llevamos todo el cobre? Este es mo Buah, es mucho cobre Ya, pero Vamos a necesitarlo Sí o sí Por cojones Para hacer todo Mucho que me gusta Que seamos Eh Voy a tirar algo Yo creo, tío Es que tengo un montón de mierda Bueno Le pego yo Y ahora lo recoge esto El suelo Mira, me voy a empezar por aquí ¿Vale? Por eso de aquí Por aquí Y así Ferme de los dos ¿Qué le he dicho? Como estoy a tope No puedo recoger nada, tío Nada más que me parió Tío El juego vale Que somos unos vampíricos Somos unos vampiros Que nos han despertado Después de no sé cuántos Cientos de años Y ahora tenemos Ses de sangre Matamos a todos los que vemos Hacemos nuestro propio castillo Tenemos a nuestros sirvientes Que son humanos O lo que queramos Podemos hacerlo a nuestros esclavos Para que Realmente hacemos vampiros Ay, mira Hay cositas Y no puedo coger Y eso Es el resumen El mapa es esto De grande Cuanto más al norte Más complicado es Y todo eso Vale Ahora sé que sí Mira, coge esto De aquí adelante Ahí está Y nos piramos Puede cogerlo con el lobo Nos piramos Vale, ya he marcado Ahora la salida Uy, se va a hacer justo de día La madre que me parió Vale, he marcado la casa Nada, tenemos que irnos los dos Sí o sí La arquera del caos Lidia Nivel 30 Sí Nivel 30 No, no Este me acuerdo Que era un puto coñazo O sea, un puto coñazo Te cagas Tenemos que ir hacia arriba ¿Vale? Lobo alfa Otra vez Hola, buenas tardes Eh, hacia arriba Sí, deberíamos Es que eso Vamos a tener que Venir a farmear mucho A la mina de cobre A la de hierro Pero bueno Intentaremos O sea, hacer lo que Lo de Lo que dijo De intentar reclutar Lo máximo posible Lo más rápido posible A los A los humanos Para que farmen por nosotros O sea, los podemos literalmente enviar Para que farmen Eso está bastante guapo Recuerdo que en el El año pasado Cuando inicié la primera vez Con el juego Teníamos unos Unos pedazos de guerreros Enormes Estos eran gigantes Pero nunca los vimos peleadas Tío Porque además eso Los soldados esos Que tú tienes en tu casa Hasta se ven físicamente Exactamente, ¿sabes? Y ya no solo te sirven Para ir a Para llevarlos a farmear Sino que tú puedes Meterles armadura Tiene paredes de castillo, ¿no? Sí A mi bebé ¿Qué coño es esto? Al cementerio Al cementerio olvidado, sí Eso, que no solo Era para que farmearan y tal Sino que tú Lo podías literalmente Poner para que defendieran Tu base, ¿sabes? Está muy guapo Eso está bastante guapo Creo que se ha hecho ¿Hay algún juego En el que sea un survival Como tal Multijugador Que puedas poner a alguien Para que defienda tu base? ¿O algo? ¿No? El Conan, el Siles, creo El Conan, sí El Conan lo tengo Ni lo he probado todavía ¿Y alguno más? Es que no me suena, eh Es verdad Tengo que ir saltando, tío Soy medio tonto, tío Me he hecho coño Me voy a ratar Como play Que no me suena De calle más, eh Vale Tenemos que ir hacia la derecha Esmo ¿Ves por la carretera? Que eso es agua O vacío No sé qué es A ver A ver ¿Qué es lo que me pareció, David? Ay, coño La puta rea El Ark Sí, bueno El Ark, cierto Sí El Ark también Puede ser igual De los más representativos Sí Bueno, pues Metes un dinosaur No un persona Ya Bueno, personas que yo sé Bueno Creo que sí Personas No, son todo Humanos Monos Y en fin Dinosales Vale No me pegue el señor No me pegue O sea, pues Viendo que le han metido Nuevas mejoras a las monturas Como en este caso O las transformaciones Como al lobo A los Que vengan después Va a ser más tocho Uh, tenemos que encontrar caballos Esmo Que es con eso Con lo que íbamos Todo rápido Sí Pues no estaba muy lejos ¿Eh? Acá hay vacas Pues encima de una vaca No creo que vayamos muy lejos Encima de una vaca No viene muy lejos La verdad Caballos, caballos Eh, caballos justo Joder Antes lo decimos Antes aparece Bueno, bonito Es que Vais a ver la diferencia Entre el caballo y esto Ah, encima hay caballos Que iban más ¿Te han tirado? Hostia, perdi No, olvídate No, no, no Uy, uy Uy, uy Uy, caramba ¿Cómo se sube encima? Ah, me toca bajar de esto Mantén la F Vale, perfecto Se me ha quedado un sitio bueno Salta, imbécil Esto no salta Ahora, coño La verdad que no Ah, y se lo lleva el hijo puta este Vale Corre Vale, voy para allá Esto no vamos a meter Pierda No Venga, va Para el norte Para el norte Para el otro lado Que te desvía Para el otro lado Que eso que había incluso Hasta la vaca Tío, pillé la vaca Y ya está Sí Decena O sea, lo has impedido de pillar Yo pillé de la vaca Siempre Ey, ey, ey Dejenme, déjenme Vosotros No hay paso En que me va a pegar El tío este Que me va a haber caballos Pistigados Ya leí 300 azotes Ay, no puedo hacer Te voy a ir loco Qué puta Uy, aquí había otro Otro cabrón de estos Otro jefe Sí, que más a mí no Como no ha cambiado nada Ey, a caballos aquí Venga, no, nos estamos pasando De pueblo, ¿no? No, es el ante El ante, ¿no? No hemos pasado Que me quemo Esto que entra aquí dentro No hemos pasado el pueblo Es el detrás de esto Guadame, tío, aquí, chaval No me puedo cargar esto En serio Ni una puta sombra, tío No, me han matado En serio Me cago en sus muertos Espérate que me voy a poner yo también por aquí Corre 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 ¿Cómo es correcto, tío? Ele, ele, ele Ay, me cago en, tío Pero vaya botón de mierda, ¿no? Nada, no sé ni cómo estoy yendo, tío Corre, pilla sombrita Mamá Hostia, viene aquí hasta la puta guerrera esta del alba Si me pasa lo mismo Cuida mierda, caballo, tío A ver si me matan los imbéciles esto, tío Hostia, ¿qué coño no hemos ido, tío? Madre mía, si no hemos ido a más por el culo Espérate, aguante que voy a la vuelta Espérate, voy a la vuelta Voy a la vuelta Que estás casi fuera Tío, a la E ¿Quién pone un botón a la E? Para correrle más, tío Vale Madre mía, me parió, tío Yo dando todos los botones, tú Madre mía, me parió Hola, chiquita, ¿cómo estás, tío? Vaya, está aquí el esmo Voy a ponernos para adelante Está ahí, tío Voy a curarme mientras, eh Vamos a ver yo ¿Cómo se baja el caballo, tío? Bájate, bájate ¿Cómo se baja? A la Q A la Q, vale ¿Sabes qué pasa? Que aquí viene Este es el recorrido de una jefe Una jefe bastante potente, eh Porque es una tía to arquera, to guapa Vale, vine a la noche ahora Viene a la noche Vale, ya estoy ahí, eh Voy para allá Voy a alejarte del tonto este Ah, y son dos Bueno, tengo que cargar Ni por, ni por asomo, tío Vámonos, los alejo, los alejo Es que siempre pasa eso Muy bien ¿Te queda mucho para morirte? Bueno Un pequito Vale, vale, vale Te los llevo por aquí Y ahora voy Bueno, ya estoy ¡Voy camino, voy camino! ¡Yuuh! Viene para asomo, ¿no? Vale, para asomo, tío Puta madre ¡Ah! ¡Todo! Madre mía ¡Y lo peor que viene aquí El jefe detrás, ¿sabes? A ver si la ves ahí A ver si lo importa Que si no, muere Es que está... Está... No te hemos encantado con un vaso Está que al lado, igualmente O sea, estamos cerca de casa ¿Me siguen los inmigrantes estos? Salido Aquí estoy matando muertos justamente Míralo aquí Con los delados Ya, tío Aquí no me... A ver si me siguen, tío ¡Yepa! ¡Yepa! Y te sigue pegando, tío Ah, bueno, es que está ahí, ¿no? Está bien, ¿eh? ¡Tío! ¡Dío! ¡No puedo ser pegado, mate! Nos tendría que agargar Pero yo voy a tardar Mátate si no Y resucita No pierdes daño, creo yo, ¿no? ¡Todo dignidad! Bueno, ya lo has perdido hace rato Ya te metí o Bueno, la gran pega Mira, a ver si vienen para acá No, es que Ves, pierde en el agro, tío Perfecto, no le he dado Si pillo solo uno ¿Ya aquí, hijoputa? Nada, es que va Va full encaminado, ¿eh? Nada, tranquilo Ya voy para allá Vale, mejor Porque no sé que va de matarlo ¡Date los alejos! ¡Ay! Lo he dicho Él ha aparecido ahora en el ataúd Bueno, el ataúd ¿Qué coño? Ah, en un partado, en verdad Toma por culo eso Venga, te lo entretengo mientras Ya estás aquí, no sé Me hubiéramos tardado más O sea, menos haciendo eso Da aquí un par de vueltitas Hostia Estupendo Oh, voy a lanzar raqueta Y de aquí tenemos otro jefe Pasa que este es más poderoso Este igual era nivel 30 y pico, 40 Este también lo vamos por eso Venga, vamos No, tenemos que ir a... Vale, voy contigo Era para aquí abajo, sí Es que no hemos pasado Pero de largo, dos mil veces ¡Eh, y el caballo! No, pero caballo, tú Voy a coger el caballo que queda aquí Que me he jugado la vida por él Y lo voy a coger Corre, corre, corre ¿Cómo los vecinos? ¿Aquí es de...? De la amiga De la gran Saúlson Le vamos a coger a todos los estos No me nada No me culo Mira, dame que buen tío Corre Dale, 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 dale Corre Menos, menos mal tú Como te peguen un impacto Al puto sol Yo me he metido aquí En una casa ajena Vale, vale Ya estoy llegando Es para aquí Sí, ya estoy de casa Nada, tremenda la expedición aquí, ¿eh? Bueno, me sentí un poco Como Cristóbal Colón, ¿eh? Cuando fue allí en las Américas Impresionante Me quería tirar el caballo Durante un rato Vale, ya estamos en casita Nada, tremendo, tremendo Hola, buenas tardes Caballito aquí A la Q Es que los horrores O sea, los botones son unos horrores, ¿eh? Hola, Twitch Luto Bienvenido El Dracumelo Va espectacular, Dracumelo Esto no es coño Es para reforzarla Aquí sí Vale, necesito Lingote Y... Bueno, eso ya lo haremos Vamos a hacer mientras esto Capitira no Esto es más guapo Así todo caben Muchos más Esta es curtiduría Esta sí Esto sí Ve, ahora yo pongo esto aquí Esto se hace cuero Ahora sí, coño Es que antes Vaya puto destrozo, tío Esto es otra cosa Pondríamos varias ETC y dos Voy a coger el cuerito Voy a caer aquí toda la mierda esta Voy a poner a fundir todo el cobre Esto me lo llevo Voy a ponerte esto Aquí toda la piedra también Esto para dentro Tú luego no sé así Material base Lo que hay dos corazones ¿Para qué eran los corazones? Ah, era para hacer Unos corazones más tochos y tal, ¿no? Creo que sí Hace la curtiduría ya esa Ya les he hecho eso Están haciéndose ya las vainas esas De hecho, ahora mismo está todo un pelotonado Pero luego haremos Varias de cada cosa, etc Vale De cuero tenías tú, ¿verdad? Sí, tengo cuatro encima Mira, lo pongo Tira, tira al mejor suelo Así lo encuentro antes Aquí, aquí, aquí En la curtiduría dentro Vale, a ver Voy a coger el cobre Vamos a mejorar ya esto La maza de hueso A tomar por culo Ahí Ahí estamos Yo venía A hablar de mi libro Aquí Aquí está vacío Aquí era cuero Cobre esto Lo que digo Estaba buscando algo No me acuerdo qué era Vale, voy para allá En principio ya podemos mejorarlo A ver si me deja ya hacerlo de piedra Es que si lo hacemos de piedra Podemos tapar todo Bueno, podemos hacer castillo Y así tapar ya Pues eso, toda la base Y sin tener que estar con lo de los huesos Me falta... Son doce de cuero ¿Cuánto tengo? Ah, nube solo Vale Faltan tres más Vamos, amigo Hay más minerales Y hay hierro Hay... Yo qué sé Hay de todo, eh Hay de todo Hay de todo Diamante no sé si hay Diamante yo... No, diamante no hay Creo que lo más tocho Era el hierro Si no recuerdo mal Estaba el azufre Azufre Cobre Hierro Y poco más A nivel de eso A nivel de eso creo que ya Vale, uno más Y ya podemos mojar el castillo A ver si nos deja ya hacer Los putos muros de piedra Esto se va a quedar ¿Ves que ahí va muy lento? Pues esto vamos a hacer ahora Ay, no me acordaba de esto De hecho, cuando tengamos Todo el castillo hecho y tal Nos ponemos a hacer En vez de uno Ponemos a hacer Tres o cuatro de cada uno ¿Sabes? Así Vale Mira Esto, por ejemplo Depende del suelo que tenga Esa habitación Trabaja más o menos lento Está guay Ahí está el corazón Y Upgradeado Perfecto Reclamamos Entonces a ti reclamarlo Vale, perfecto Ah, mira, ¿veis? Ya creo que ya nos va a dejar Ahora sí Ya está Ladrillos de piedra Hay que hacer En serio Hostia Castle wall Hay que hacer Ladrillos de piedra ¿De coño era la ladrilla de piedra? ¿Dónde se hace Ladrilla de piedra? Producción Láser relleno Frago tampoco Prensa de sangre tampoco Arimañas Curtidoría Era la picadora Wow, hostia Es esto La picadora Vale, necesitamos piedra de afilar La piedra de afilar Se encontraba abajo a la izquierda De papá Piedra creo que la más que he visto Una piedra De afilar Joder Se volvió a crecer árboles Es que, perdón ¿Estás fijado? Se volvió a crecer árboles Y piedras Y todo ¿Estás fijado? Es verdad Ha vuelto a crecer todo, tío Todo lleno de mierda Ha quedado detrás de todos los árboles Y todas las piedras, gente Ay, Dios mío Pero eso es porque no lo tenemos reclamado ¿Sabes? Vale Esto se conseguía Me ha tomado por culo, en verdad Era 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 por aquí Mira, de hecho aquí te lo dice Mira, aquí te dice Cuando tú marcas el campamento Lo que sea Te dice lo que se encuentra Una vez que la visitas, claro Piedra afilar Campamento bandido Aquí Aquí también Vale, justamente es hacia el sur, ¿verdad? Sí Vale Pues necesitamos ir hacia A farmear Piedra afilar Para hacer la Picadora Para hacer ladrillos Para el castillo Vamos a caer esto mientras haciéndolo No voy a poner Has puesto todo aquí No voy a poner todo esto No voy a poner Todo el La piel de animal No lo voy a poner toda Porque así Pero si no vale para otra causa, creo Sí, hombre Yo creo que sí Ya vale No lo sé Vale, pues Me vacío Y voy para allá Para el farmioso Vamos a poner esto aquí Que se me quita Mira como va a crecer Lo de la sangre Hago así Mira como va a crecer Mira, mira, mira Porque si no ponemos sangre El castillo se cae Justamente Son cuatro días de juego Lo que tiene ahora De este metido Vidrio No sé qué ¿Cómo hacemos lo de los sirvientes? Tiene que ser con un enemigo Por cojones A ver Si nos deja hacerlo Ah, mira Esta es la receta Claro Si matamos al siguiente jefe Nos deja hacer la receta De la piedra de la fila Lo que pasa es que es nivel 20 Lo que pasa es que somos nivel bajito Sí, vamos a hacer eso Para conseguir más nivel A nivel 27 Es decir, el siguiente jefe Nos da la receta de la piedra de la fila ¿Qué sentido tiene que el castillo Se derrumbe si no tiene sangre? Digamos que esto Lo que... La verdad es que no tiene No sé No lo sé, la verdad No sé No sé que... No sé Tengo una explicación lógica De por qué hay que meterle esto Pero no, no se va a decir No lo sé La verdad Me ha distinto con eso, ¿verdad? Vale, pero voy a llevar Mientras farme aquello Voy a dejar todo Dejo todos los materiales, ¿vale? Sí, el cobre lo voy a meter Para que se vaya haciendo Vale Tengo bastantes cosillas, ¿eh? Vale Tengo anillo nuevo Con los guantes nuevos A ver Oh, veis Esto se da Con los libros que hemos traído Nos da esto Le damos a prender Con anillito ¿Este anillo cuánto da? No me acuerdo Anillo de Warlock Guantes de asedad nocturno Oh, estos eran guapos Los guantes, me acuerdo de estos Esto era como lo mejorcito así de... Bueno, como el nivel base Para empezar a hacer cosas guapas Vale, voy a quedar también Esto aquí Joder Justo en el que no hay nada Vale, pues me lo aspiro Vale, ¿dónde está esto? Está justo aquí abajo, ¿verdad? Voy a ir en caballo Voy a ir en caballo Voy a poner la marca Aquí Y vamos a ir Nada más, se ir Para la izquierda, debajo ¡Adelante, percherón! Por aquí Que me guío otra vez el mapa Y me confundo Te lo juro, Ray Y va a decirte Vale, ¿por qué necesitas meter Sangre? Pues no lo sé Igual que en RAS Necesitas meter materiales Para que no se te cague la base La misma, lo mismo ¿Por qué tal, Luke? Ahora salida por aquí A ver si puedo atajar Si puedo atajar De puta madre Nada, tremendo Mira, mira que nivel de despliegue Tremendo, tremendo Mira, mira, mira Que sepáis que si ahora mismo fallo Y me caigo Estoy muerto, ¿eh? Nada, mentira No se puede Me hubiera caído ya desde el principio Vale, esta va a ser La salida más cercana Tú tomas el año pasado, Raiden Cuando jugamos también este juego Era por la izquierda Salió el sol Me he confundido Eh, hay una salida por ahí Hostia Pilotes Vale, esta es la bicha esta Vale, vale Pero es un juego en el que Siempre tienes que ir haciendo cosas Siempre tienes algo que hacer Vale, era aquí Me ha quedado el caballito Ah, y al haber matado los jefes estos Nos habrán dado también cositas Tú, de Este lo voy a comer al otro Así le pegan a otro, ¿sabes? Le doy el quito 6 Me pega 35, ¿sabes? Somos malos, tú Habremos de por qué ahora habilidades De hecho voy a verlas Me voy a coger sangre Estoy a cero Vale, vamos a ver aquí No, iba a hacer algo Sí, estupendo ¿Esto qué te da? Incrementa la resistencia al sol Eh, por 25 en 30 minutos O sea, bueno, vale Ah, mira, esto es el caballo Vale, iba a hacer la Ajá, no Poderes vampíricos Tampoco Coño era, tío Ah, sí, de aquí Ah, mira, tenemos del caos Era este Oh, escarcha Lanza un peristil Que... Que me quemo, espérate Puto sol A ver, me voy avanzando el puto sol Lanza un peristil Que, bueno, le hace 100% de daño mágico El peristil explota ¿Qué cooldown tiene? 4 segundos No Esto es que se desbloquea para alguno de estos Vamos a probarlo, va A ver Lo mismo pero de hielo Esto lo que hace es stunearlo No, prefiero hacerle más daño antes que stunearlo Se le hace daño, pero... Hace más daño el otro Esa más sangre Ponemos esto aquí Esto hace también a eso Es un pequeño bufo Me voy a caer el caballo ahí fuera Ah, esto hay que romperlo Hay que romperlo con explosivos Pues aquí no podemos Igual encontramos La puerta abierta desde el otro lado No, solo era desentrada Creo que sí Si encontramos una puerta abierta No sé si había alguna puerta abierta No Todas están cerradas, tío Vale, vamos a la siguiente zona de piedra Gente, estamos yendo a zonas donde creemos Bueno, donde hay piedra afilada Piedra afilada ¿Te vas a eso, señora? Vale Chupendo Pásalo bien Vale Vamos a por esta zona Piedra de afilar Justo aquí abajo ¿Estará cerrado? No creo, ¿no? Es justo aquí Voy a quedar aquí el caballo Vale Es aquí a la derecha El campamento este Vale Estoy a tope de vida Pues Vámonos Vale, vale Ahí estamos Me quemo Me quemo Me quemo No No Es que me mato Me he muerto, tío Ahora sí Estás muerto Sí, tío Me han pegado una paliza Entre 5 que no vea, tú Ah, es que había uno Que era certera Nivel 26 En rojo Vale, pues En fin Aquí lo único que perdería Sería esto, en ese caso Vale, vale Perfecto He muerto aquí Pues voy desde aquí Yo creo Bueno, en verdad Podré ir aquí A ver que Así descubro zona Una paliza Me han pegado En verdad no tenía nada Si no quiero volver Tampoco pasa nada Venga, ahí la sacre Yo también te acabo de llegar Me han pegado un palizote guapo Pira, afilar Te lo tenemos aquí Armería bandida Vamos al norte Madre, dice que me han pegado Salió el sol Y además te digo Ha sido todo por el puto sol Que me he quedado un poco así Encerrado Encima me han tirado El stun este Debajo del sol Y me han pegado una Vale, armería Bandida ¿Qué nivel es esto? Tiene que ser menos nivel Que lo tuyo creo ¿No? Nivel 16 Esto sí Lo está más fácil Epale Eh, que me ha venido De atrás, tú Tómale De momento somos Estrictamente puto inútiles Se hay que ir pegando No puedo por mojar Ya no las cosas maduras No se hace falta Come Pues no sabía decirte La verdad Vamos a mí Le fallo Vale, los cofres que hayan por aquí Ah, mira Esta es la certera Esta que me ha mal antes Ven el otro Acá Por acá La puta Te digo El pelo enemigo Es el puto sol, eh ¿Quién fuera Blade, tío? A ver que te parió Estoy moviendo entre sombras, tú Piedra La final me ha dado Sí, una piedra Nada, tremendo Necesito cuatro en principio Si lo pongo aquí Ahí está Si lo pongo aquí Me sale cuántas llevo Falme a más Vale, pues voy a esperar Que esa de noche Tiene falme en el menos Vale, necesito que me paséis Guarden Quítala si puedes Bueno, no sé si puedes quitarla Y ponla de nuevo Así Es que lo he dicho Tienes que poner tu nombre Si no, no te va a aparecer O no me va a aparecer a mí Para poner el nombre Porque necesito tu ID O sea, tu ID de número Voy a romper todo esto Que necesito Esto no es el jefe, ¿no? Atracador No, no, imbécil Mira, cobre Madre, hay 49 Voy a matarlo Porque me sube los cojones Hasta que hay otra certera De los cojones Mamá, mamá Mamá, mamá Salomazo Putos impiedos Están pegando Hostias Carismo Nivel de puto combate Es pésimo No puedo hacer nada Por lo que pueda Le enchufo Una tremenda Vergota Aquí ya en principio Te voy a tener preso Así no se juntan con la que Mira, voy a ir Mientras looteando Vale, se me juntan los otros Bueno, pues Justo se me ha quitado Ah, bueno Se me han juntado Dos putas certeras Vale, tío Ya tendré que pirarme de aquí, tío El suelo Se ve que hay aquí Esta para acá Esta para aquí Vale, ves que aquí hay ¿Esto qué es? No sé qué es el laboratorio Claro, no es el laboratorio Vale, necesitaría recuperar Un poquito de vida T-31 Voy a salir un momento para afuera Ah, para equipar La armadura Qué huevo Ah, mira Me acabo de acordar, tío Vale Mira, me acabo de acordar Esta es lo que hace O sea, esta habilidad Cuando yo salto El daseo que tengo Madre, ya me curo Cuando yo salto Mira, otra habilidad Fíjate No, la básica La básica Cuando tú saltas Lo que hace es que Dejar una sombra Y que los enemigos pegan A esa sombra Blom Eso, Blom Exacto Es que no lo están dando Ninguno Ahí está Perfecto Vale Eh Para secar Lo estoy apuntando normalmente Damos un momento Luego lo pongo, ¿vale? Block Vale Damos un momentito Lo pongo así Ahí está Si no es que no Es que Lo deje mejor a ver Vale Tengo dos Perfecto Ah, qué guapo Ah, es invulnerable Qué guapo Es invulnerable durante 20 No puedo coger nada Tampoco No puedo coger una mierda Tampoco, tú A ver Para romper Todo lo que había pasado Aquí Quitamos la piedra Afilar Nos dan muchísima mierda De Piedra de animal Rompiendo esto Si nos dan ya la mierda Esta tenemos dos Necesitamos otras dos más Bueno, en verdad Con una más Es suficiente Pero me gustaría tener Las cuatro ya de tirando De aquí Charro de eso No sé Tiene mucha pinta, ¿no? De que haya aquí Algo más Stone dulce Polvo de piedra Certera Y atracado Hijo puta, tú A pegar el primer Tonto este Pim, pom, pom Pim, lo curra Está tobre pesado Venga Poma por culo Vale Vamos a lutear Todo esto por aquí Es que hay muchos enemigos Me cargo Vuestro Poblantero Vale Tengo dos Puedes mirar si hay una piedra Afilar para aquí en casa Voy a pegar a este Que me estunea tú Ha muerto ya el otro Sí ¿Ves? Cuando está con ese Mierda blanca, tío No va a pegar No Y le sigo pegando Soy repasado, eh 12% Me ha quitado de sangre Vale Pim, pom, pom Cobrecito Bueno, cositas Pero no era la que yo quería Vamos, creo que antiguamente Que teníamos que ir Constantemente A ir a farmear A las zonas, tío O por eso Necesitamos todo el rato O piedra de afilar O necesitamos todo el Mierda de eso Oh, mira, ya está Tenemos, ya está Vale, voy para casa Ya tenemos esto Eh, full norte Vámonos Ay, que me confundo ¿Qué es al norte? ¿Estas quiénes son? Mi amigo, el piquero de la playa Y la otra Tres segundos esquivando Desde 1920 Es la que me ataca Tú, el conejo ese Si quedan por aquí Me aprovecho de las muertes Tú, míralo Bueno, no sé Ah, me lo he comido Tú, por la cara Me lo he comido Por la cara Tú Aprovecho de que Santos enemigos Entre uno y otro Ya está, ya está Ya está ¿Habéis dado cuenta? No Lo viene siendo aquí Un buen Carroñero Vale, hemos cogido esto Dicen Lleva este libro A una mesa de investigación Suelos de laboratorio De alquimia Tremebundo Vale Esta piedra final Necesitábamos Para poder hacer La picadura de piedra Y así poder hacer Los ladrillos de piedra Y así poder hacer Pues la casa No ibas a salir, ¿eh, Mo? Con tu choroba No, no Vale, vale Porque quedo ya con Un piquito Vale, vale Vale, vale Encheno, encheno, encheno Por entonces Vicia la padre Se vino Sí Uy, gente Está probando hoy El nuevo APA O sea, el nuevo APA de R6 Qué guapo está Está chulo Me ha grabado así La primera partida Y tal Va a ser algo chulo Digo, me gusta Bonito Muy épico Y el personaje También lo he probado El personaje no Como tengo así Bastante contenido Voy Tengo eso Dos vídeos diarios Llevo desde hace 4 o 5 días Digo No voy a saturar tampoco Con más juegos O sea, con más juegos Con más vídeos Me dice que en casa Ya vengo, cariño Mira, gente Tú imagínate Esto Pero todas las zonas Del mapa Todas las zonas De casa Generalmente Tener que salir de casa E ir con miedo De que estuviera el vecino Y te estuviese esperando En la puerta de casa Para pegarte Hay una Aquí es donde he perdido esto Va a comerme la tonta Esto Quiero que he muerto Voy a que estoy A cogerlo Eh, no me pegas Eh, no me pegas A mi caballo Eh, tonto Te crujo Vale Era ahí, ¿verdad? Sí Eh, voy a cogerlo Claro, es que puse esto Ah, bueno Voy a coger el cadáver Ya que estoy Pongo aquí Voy a coger el cadáver Me interesa coger el cadáver Ya, realmente no hay nada ¿No? Vendré a su edad Si Si no, no hay cartas ¿Sabes esto? No No, no, no hay menos Me pido Hasta luego, pringados Es que, tío El tema del jazz Me parece una puta mierda, eh Cantan dos putas horas, tío Para allá Para el norte Vale Arre caballo Arre perdigón El tema de la musiquita También es full chilling ¿Dónde está mi casa? Ala, claro Me he confundido Es que, ¿por qué me tiras por aquí? Bueno, pasa nada Full, full Me he confundido, tío Me confundí, güey Pero, además, tú Sobre el tema del castillo de sangre Rusa, al menos, son materiales Es como que tuvieras que poner jeringas Para que no se caga la gas A ver, aquí es igual Pero tú te pones a ver La lógica de eso No tiene ninguna lógica Que tú pongas en un armario Piedra, madera, hierro y tal Para que no se caga la base Es como No te he sentido Aquí intentábamos encontrar la lógica Pero tampoco la tienes Aquí es igual O sea ¿Todo sí que es por ahí? Ángela No, estoy yendo yo Vale, no lo decía Alja que estaba por aquí O es la perra Puede ser la perra No creo que me está haciendo ninguna atractada Vaya, estoy por aquí Vale Gaya Ven aquí, ven La perra Está por ahí Sulta de casa No me fío tampoco Está azul libre al pedrillo Vale Esto por aquí Caballito Ahí voy a apagar esto Que nos consume el hueso Vale Ahora Con esto Era para fabricar Una buena cosita De operación No, producción Refinamiento Vale Tabla Lingotes Tabla Lingotes Aquí tendremos un montón 25 Nah, ya estaríamos Apagan las rotativas Eh, eh Mira que viene con su caballo Otra perita Tres Abrete No tenemos Tablones No hay tablones Hechos aquí, tío Salán dentro De las herrerías Sí, voy a ver Esta, vale Perfecto Ahora sí Ponemos esto Luego ordenamos Todo esto Ahora es que tenemos Que sacar todo esto Para avanzar Vale, así Ponemos aquí la piedra La piedra Pues piedra No tenemos mucho Yo creo Bueno, todavía Metemos la piedra En la picadora Y ahí, ahí Que haga Que haga cositas Que haga Esto no va a hacer Unos ladrillos de piedra Venga Cuarzo Me voy a coger yo la madera Para, por si tengo que Construir algo Vale, esto La maza Voy a tomar por culo Piedra Hay bastante Bien Pensaba que teníamos Menos piedra Pero sí, sí Hay bastante Más piedrecita Esto va a tardar Por un cojón y medio Pero bueno Vamos a matar La piedra que hay Ni tengo espacio Tú encima Y claro Si te amas Esa lógica Es verdad Que ninguno De los juegos La tienen Claro, claro Es que por eso digo No, es que la lógica De tal Si la lógica de tal Es que se ha inventado Por completo Vale Esto que era La maza Vale Vale El hueso sí que lo voy a coger Para meterlo todo aquí dentro Más huesito Vale Y ahora esto Aquí todo el hueso metido ¿Ves? Más hueso tenemos Esto ya va cuando tengamos Aunque ya no va a hacer falta Una vez que construyamos esto Vale ¿Has hecho armadura o algo mismo? Sí, ¿no? Sí La capa y la pechera Ah, pero patina más, ¿no? Está En plan Poco a poco Está hablando Ah, pero lo has hecho De De echar con los nocturnos No sé qué, ¿no? Así de dos nocturnos Vale, vale Vale Vale, esto es con La maza Voy a Voy a hacerme Todas las Uf O sea, claro Me renta hacer esto A ver, la espada Es que la espada No te renta cogerla Nunca, tío Sí, sí Por las habilidades Ah, sí Porque dependiendo De cada cosa Es verdad Hace más Sí Pues voy a coger Claro, es que digo Tengo para hacerme O un hacha O una maza ¿Ves? Yo me hice la maza Por el material Claro, por eso digo yo ¿Qué nos va a interesar? Igual vamos a necesitar más Voy a hacerle la maza Creo que vamos a necesitar más Ir a por piedra ¿Sabes? Para los muros Los muritos ¿Qué tiempo llevamos? Unas Dos horas y veinte De grabación Dos horas treinta De directo Como tal Me he echado agua Y no me acuerdo Voy a dejar esto aquí Esto voy a caer aquí En la lanza de hueso No tenemos nada de piedra ¿No? Sí, la he metido Toda donde la piedra A ver si mi nivel sube De 20 al 23 Y tengo yo más encima ¿Qué estás haciendo? Voy a intentar En plan quitándome algo Vamos a Hacer un cuadro Con rectángulo Vale Es que estoy a tope tú Venga, voy a hacer esto Hay más esto de piedra De cobre Ocho Vamos a hacer Venga, vamos a hacernos Este achita Para esto Venga 16 de cobre Vale, voy a esperarme A que tenga esto de cobre Y me agachar Así está lo bien guapo Unos buenos materiales Bien potente Venga, la piedra Vamos a ir cogiendo Así Toma, azambombazo De pegadora Pumba, pumba, pumba Es que se ha vuelto A rellenar todo O sea, porque se ha rellenado De nuevo Porque no es nuestro Como tal el suelo O sea Pim, pom, pom Esto se habrá hecho ya Curtidoría ¿Dónde está esto? Aquí 15 Yo creo Ah, 16 era Vale Ahora sí, 16 Vamos a darle Para que se haga Ahí está Para traer unos buenos árboles Bien potentes también Los árboles Y al final El juego es Echarle horas Y horas Y horas Y en fin A tope Pegó un bombazo El juego este Cuando salió De ser un juego Así en plan No sé si Indie No sé Es que tampoco sé Que la empresa Que está detrás Pero bueno Súper desconocido Ah Y realmente No sé No sé si alcanzó El millón de A ver Veo en un momento V-Race Alcanzó La cuenta de Twitter Me he puesto detrás La piedra Que si no Me da Pero creo que Si crea un juego Indie como tal No sé si alcanzó El millón de jugadores En Night Menos O sea No es una puta locura Fue bastante Bastante tocho Mira aquí ¿Verdad? Vale Este aquí ¿Ves? He subido Al 23 Mira cómo farmeo Ahora Vamos Cómo farmeo tú Ahora por ejemplo De cada árbol Me saca a lo mejor 100 Cositas así ¿Sabes? A lo mejor Sea el material Del arma Ah y además Mira Si te das cuenta Tengo Mira ¿Ves? A lo mejor Sea también El arma Puedo tener Hasta ataques Especiales Creo que La mejor Para mí Era la maza Tío Porque pegaba Con un ataque Sin área Bastante guapo Bastante potente Era bastante leta Pero pegaba Un ataque Bastante potente ¿Cuánto es cada muro? El castillo Son 10 Cada muro Que me quemo Me quemo Aquí Una locura A ver Ya te he visto La vida real Un vampiro Escondido atrás de una piedra Sin que diera el sol Farmeando ahí Tranquilmente Vamos a limpiar todo nuevamente Así es mito Va Va colocando eso Sí Yo había mucho Jugarlo Cuando se lo erró Que fue Fue una Una locura Vale ¿Cómo va esto? 18 Bueno, va lento esto Bueno, bueno, bueno Vale Es verdad ¿Cuántas placas podemos poner? Que esto no es máximo O sea, no es infinito Puedes poner 100 Te va a un 26 Vale, vale Mira, veis esto aquí, gente Tú no puedes construir En todo lo que te da ganas Tú tienes que ir mejorando el castillo Como veis Suelos Puedo poner hasta 100 suelos Después de eso Nada Vale Pues una cosa Esmo Como podemos hacer El tema de las alturas, tío Sí Pues podemos ir dándole ya Si quieres Así en alturas y tal Bueno, claro Si necesitamos lo de la piedra Primero, tío Bueno, eso se va a acabar Mañana por la mañana Tío Puedo hacer directamente Dos muros Con lo que hay aquí Y en la zona plana Más Sí, así Todo esto Sí, a ver Ahora quito eso A ver Vamos a ver desde aquí Ah, pues lo que has puesto Es el suelo directamente ¿No? Suelo de castillo Vale Esto es para ponerlo dentro ¿Cuánto? Ah, es gratis Ah, no, no Ah, son latillos de piedra Pero que los suelos también Entiendo, amigo Entiendo Bueno, vale Voy a poner a cambiar Que el suelo Pero no merece la pena Vale, pues Tenemos 23 Voy a ver el tema de armadura A ver si podemos hacer armadura Y vamos mientras mata Porque hasta que no salgan aquí Todos los bichos estos Vale, esto nada Esto de momento Cero leches Esto, sí Esto que te hace Salud 15 resistencia solar Vamos a hacernos esto Tela y cuero Tela y cuero Vamos a ver la tela y cuero La tela Aquí Vale, tela Esto lo quedamos aquí Telita Es rojo Rojo Que te cojo Absolutamente Nada 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 Tiene que ser rojo Naranja Si no lo puedo Toma Uf, me parece que no va a haber Se lo tropea en la peña Ya Pues no hay Si he visto antes Voy a ver el que tenía Y lo vas Quiero formé 6 Y dejé ahí 2 Creo 1 Sí ¿Dónde coño tengo ahora? Esto de siempre Como no tenemos todavía las cosas locas Pues es Mirar y mirar todo el rato Pues efectivamente No tenemos Ahí lo va Estoy 40 Aquí Vale Pues el bicho ese no Lo que tenemos que hacer es subir nivel ¿Vale? Para así tener más daño Y poder ir a por enemigos más fuertes Que si no no vamos a poder hacer nada Tela No, tela no tenemos Era esto coño Tela roja Vale, voy a ir a por esto Ah, hilo basto Esto lo vamos a hacer Esto sí Entonces ya lo tenemos No, no, no Voy a hacerme todo esto Hilo basto Cuero Cuero y hilo basto Yo creo que tenemos bastante de sobra Sí, tenemos de sobra ¿Algún golpe bote? No Puedes construir si queréis los cofres gordos Ya, en vez de esto Esto es una mierda Los cofres gordos Ir a cuero, ¿no? Ahora esto Vale, vamos a hacernos La pechera Más 49 Te da esa luz Pantalones Y esto es más cuero Vale No, todo nombre ¿Qué he hecho con el cuero? Vale Así hemos ordenado todo Y para esto ya es Lingote de cobre Pero necesitamos guantes de asedidor Claro, necesitamos primero la anterior Y más cuero Más tal Y es cobre Tenemos cobre Os lo hemos quitado todo Si tenemos cobre Pero se está haciendo todavía Pues me lo llevo Bueno, habéis hecho ya esto Aquí no hay espacio Más de equipar cosas Voy a quitar las armaduras Las que están aquí ¿Sabes? Este no nos sirve para nada O sea, una vez que son en el bajo Ah, solo tenemos los guantes De asedidor Vale, podemos hacerlo Si Se te pasa De 18 de salud, gente Ah, bueno, no Es los que tienes puestos Pasa de Sí No, de 27 a 37 De Tiri Vale Vamos a hacer eso Hay una forma de aumentar el inventario Sí Se le puede poner, según veo aquí Mochilas ¿Ves? Equipa una mochila para expandir tu inventario A ver Tenemos nivel 23 Ahora ¿Cuánto pasamos ahora? ¿Qué ha pasado? Hostia Me ha asustado Asustado De momento el 25 Me quito esta mierda Mira, ya está más nivel 27 Mira, ahora ya podremos ir Ya podemos ir a por el bicho este De hecho, 27 Sí, 27 Vale, pues podemos ir a por el otro imbécil Hasta aquí estoy gastando Por la cara Vale De momento Ya Tema de anillos Rosa, anillo de hueso Ah, es el que tenemos Vale Más 6 Más 12 este Esencia de sangre Nada, ese no tenemos Vale Pues si queríamos apegarnos de 8 contra el jefe Y secamos ahí más cositas Gente, que se han nacido todos los recursos y tal Esto está bien potente Bien Mejor estos Estos que otros Vale Pues voy a meter Voy a meter todos los recursos aquí Para que se haga No, es que está tope, tío Venga, hay toda madera Vale Pues listo Esto acá Y esto lo voy a guardar Otro por aquí Dezado a tope, tío Puedes hacer otro más Ya que estás No, es que me falta cobre Ah, es con cobre Toma, toma Tengo Tengo aquí 5 Tiriti, tiriti Lo he tirado solo, eh No, espera Estoy lleno Bueno Mira que guapera, gente Mira, mira Mira que refacheri Mira, mira, mira Nada, tremendo Es una locura, eh Tremebundo Hola, Dylan ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Buenas tardes Vale Eh, pongo todo esto aquí Va con la cosa mía Ah, esto es para investigarlo Ay, pero no tengo puesta toda la armadura buena, tú Ahora sí 28 Ahora sí Esto para la casita Para la casa Perfecto Vale Estoy hasta el nivel 28 ya Vamos a ver la mesa de investigación Que está aquí Mesa de investigación ¿Ves? Le damos aquí Este o este Son los dos Son los de fragua Son los de laboratorio Los de fragua O sea, prende todo Ah, vale Que tú puedes hacer Sí puedes hacer todo Vale, vale, vale ¿Y esto qué coño Vamos a ver con el bar? Uy, se acaban de fundir las luces por la cara Se han apagado por la cara Vale, son los de fragua Y este era Si, era este Vale, este libro ya No sé si se puede tirar o hacer algo Me imagino que Voy a quedarlo por si acaso Si, está a tope Vale, Smitho Cuando quieras nos vamos ¿Estás ordenando? No sé si puedo mejorar yo algo Vale He metido ya todo lo que puedo llevar aquí Para que está a tope Y lo basto Ahí lo basto Sí, sí, ahí es bastante ¿Qué nivel tienes tú? 18, ¿qué tengo? ¿28? Vale En principio Creo que no se puede más Si acaso se pueden las piernas No, los guantes De asedeador nocturno Solo esto te da 37 Salud Aquí me voy a ponerse ¿Tienes la capa? Eh, no, no tengo Me faltaba Me faltaba Tela, creo que era Vale, vamos buscando a este señor aquí Poderes vampíricos Ah, aquí es donde ves todo Los transformaciones y todo esto Los transformaciones Sangre Mira, veis Este es el que nos da la receta Este señor Es nivel 27 también Mira, con este Gore's Wine El asalador Es un señor esqueleto Lo que te da es poder hacer tumbas Y de esas tumbas Puedes hacer que salgan esqueletos Para tú luchar contra ellos Simplemente Sí Pero no le he visto el sentido nunca Para farmear Supongo Sí, pero tienes que meter hueso Entonces no sé No sé si te renta mucho Vale, vamos allá por este Y te da hechizos Hay que hacer el cofre este De desmantelar objetos Sí Es verdad Pues mira, no me acordaba He tirado las cosas al suelo Vale Lo quedo Y lo pongo allí Pues no me acordaba Pongo aquí Vale Y no sé cómo se harán las Las mochilas Se puede hacer como mochilas Para tener más inventario Vale Pues Listo Preto Si te quitas como tal el base Si os quitáis el arma Si te quitas el arma como tal Si te vas al nivel Si la equipas Te lo vas a subir O sea Antes Antiguamente se hacían emboscados Con eso En plan Tú ibas desequipado O sea Ibas sin absolutamente nada Por el mapa Y veías un tío y tal Se acercaba a pegarte Te equipabas la espada O te ponías la armadura y tal Y pum Te chetabas y Te lo comías entero O sea Te cargabas al tío Al jugador ese Que te había atacado Porque vaya Eras menor jugador El jugador más bajo Ay Dios mío Todo esto a campo Era nuestro Vale Vamos a buscar este A ver si le he dado Ah tracking Dónde está el tracking Dirección Está para allá Ah Pero aquí no podemos entrar Este tío está en la fortaleza De los bandidos Esmo Pero aquí no podemos entrar Ok Porque la puerta Tenía unos explosivos Y no podemos Aún fabricarlos Fabricarlos Pues ni puta idea Cómo se fabrica eso Es que no sé Ni dónde podría ser Carpinter Refinamiento Tiene que ser algo De construir Vaya Ah mira Estos eran Solamente se puede poner uno Sí Esto para que no te pudieran Lootear estos cofres Mira la decoración Una cárgola Impotente Ahí está Esta negra ahí Bien guapa Una de cárgola Dos paredes Mira todas las paredes Todas las escaleras Para pintar las paredes Las ventanas Está muy guapo A ver si le damos caña a esto Tío Que claro Para que fuéramos más rápido Necesitaremos otro más de estos Pero necesitamos piedra de afilada Que no tenemos O sea para que esto fuera mucho más rápido Porque cada pared necesitamos Doce ladrillos por cada pared Y ha hecho en media hora Se siente la mano ¿Y el albincito? Así me gusta Así me gusta Y si eso del equipo Lo hace muchísima gente Así veías como Vale A ver si este jugador me ataca ¿Qué es esto que está aquí en el suelo? De ahí ves así como nivel bajito Hostia Creo que vamos ¿Qué vamos? Activa Bueno activo Activo yo Vale Pues está Está poniéndose ya Está poniéndose Activa 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 Vale Que me quemo Me quemo el culo Vale Bueno pues ¿Qué hay que hacer ahora? Eh Tenemos que ir Hacia Es que está aquí Es Esto de aquí Aquí justamente Nivel 28 Ya podemos Ir a los del otro Si A ver Somos nivel 28 27 Si hay nivel 27 Si pero Vale ¿Asolador o armero? El armero Es que necesitamos Pero lo malo Es que no Está dentro de eso Claro Joder Pues primero por el otro Vamos a probar Que está Si está más o menos Cerca Está De hecho está al lado Si es el de arriba Y el de abajo Me parece Creo que sí Creo que son esos dos Vale Pues vamos para allá Si querés Eh Caballo Arre perdigón Arre caballo Puto sol de los cojones Vale Ve por la izquierda Que llegamos antes Mira Vete por aquí Por la izquierda Y ahora Por la izquierda A tope Aquí es un pedazo Atajo Que no vea como estamos He ido antes Y digo Estupendo Como te escribo Eh Nada Tremendo Vaya Vaya Ginetón Que estoy hecho Lo bueno es que hay Sombras Por casi todos lados Que no es que haya Bueno Hay ciertas zonas Y si que hay Planicies Super Grandes De eso Si Sin sombra Y nada De hecho hay un enemigo Que está en todo el puto Llano Que está como en un valle Y eso Lo haces de noche O no puedes Vale Es esto de aquí De la izquierda A ver A ver si es este Yo creo que sí Ah pues no No es ese Mejor O por menos Pensaba que era ese Vale Bien Bien Para allí Perfecto Todo para adelante Menos mal Porque si Es que si era ese No podríamos entrar Porque hubiéramos Necesitado Explosivos Para la puerta Y no se que Una vez que rompes La puerta Eh Espérate ¿De coño está esto? Que lo del El aliento este Ah está para allí Es que lo del aliento este Hay veces que va un poco Piruleta Aquí va a ser ¿Están pegándose o qué? Pues aquí es Voy a caer aquí Mamma mía tú Niveles Ah niveles 14 Estos mertirosos capones Más niveles Y ellos menos Pues más vida Le quitamos Evidentemente Quitamos sí o sí Bueno Mucha piedra de afilar Vale No me metiste Me la llevo Vale Está al fondo de la izquierda Este es el que Tienes que pasar Bueno Tienes que subir Las escalitas Si no recuerdo mal Ah con eso No puedes farmear Pero claro Eres inmune Loble Este se me va a la sombra Se me va a la sombra Vale Aquí es donde No me haces daño Aquí es donde He conseguido Yo la pide de la fila Ahora que soy tú Sí Es que me tengo Gustavo Ay que me cae Sombra 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 Vale Por aquí Por aquí Es una locura Tener que luchar aquí En Tener que ir luchando Contra los enemigos Mientras Están los malditos Cablazos estos Y el Puto solazo Espera Un par de Que te hace esto Tiene que matar Me ha escondido un momentillo Ah es que Estoy aquí todo el puto Ahora de todo el mundo Tiene que No me acuerdo Que he cubierto ¿Vale? Me curo ¿Vale? Bueno Me quema Me quema Con el puto sol Cosa de vida Hasta te me jodido Vete de ahí Has muerto Pues espérate Ahora a ver si Me curo Me carga estos Venga La madre Viene que venimos fuertes Antes venido yo Con mucho menos Y la verdad es que Me tengo que ir por patas Está mentido Vale A ver si no me hace nada Creo estos de aquí Venga que payasa Que asquerosa Es que digo No podéis ni andar Por la mierda esta Que no me vean Vale Rechuchitando Vale Bien Se hace noche Menos mal tú Que locura Ah Vale Justo me la quita En algún momento Espérate Pero Yo estoy diciendo Que este tipo Estaba mucho más divertido Con más gente Sabes En plan Lo tengo online Pero A ver Tiene su gracia Pero Sí Pero Lo que a mí me falla Es que son mapas En plan Yo pienso Que es un mapa grande Pero en verdad Es pequeño Sabes Para Yo creo que En un mapa Inmenso Sería súper bien Haber 20 30 jugadores Y que nos encontraban De vez en cuando No siempre El problema de antes Es que Te acuerdas que siempre Había peña Por todos lados Todo el rato Para hacerse los bosses Vamos directamente Para arriba Que está ahí El malo Y para no Ah este era Cogiendo la armadura Si no recuerdo mal Era aquí dentro Con las vidas O algo así ¿No? Que hay que explotar las vidas Sí Exacto Y con las armaduras Y no sé qué Puta madre Ah tengo esto también Tío Tengo la puta pasiva Y no me acuerdo nunca Tío Vale En la del hacha A ver A ver ¿Qué me parece? A totet Vale Aunque no sé Si es aquí Ah sí Es aquí Es aquí Es aquí Vale Cúrate Tienes ¿no? Tienes Ah iba No tengo mucha sangre En verdad Ven un momento Vamos a pegar los malos Sí De hecho Me muero sin la esto Vean Ahora mismo No puedo ni utilizar el lobo Gente Porque no tengo sangre ¿Están aquí los imbéciles estos? Sí Están ahí Una petrusca de esta Pero bueno Le chupa sangre Hay una orden aquí Me la cofre Pues podrías Mira Esto inmaculado Me pido Voy para allá Me cago Lo que a mí Volarías Sería que la gente Por la espalda Algo así Que la podías comer De una ¿Sabes? Sin tener que pegarle Demasiado roto ¿No? En plan Joder Pero no tiene sentido Que uno lo puedas morder Hasta que Tiene poca vida Ya Gente Este es un jefe En el cual El tío va dejando minas O aparecen minas Y tienes que ir explotándola No me acuerdo cómo Vamos para allá Vamos a pegarle mientras Ahí viene Vale Voy a coger la mierda Esta A ver Ah Ah Las minas Vale Esto solamente es para quitar las minas Vale 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 O sea Eso de blindado Es para cuando Esta bomba ha pegado Venga ahí Lo he hecho Es para cuando meta minas Como ahora ¿Verdad? Exactamente Vale Minas 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 Claro Que si no Imagínate Lo pille ¿Vale? Vepa Si te va a las minas Son como cebo Me he quitado todas estas alrededor Ahí tienes salud Ah vale La minas Lo que haces Es que te quedas pillado ¿O te lo veis? Cabrón este Lo cojo Lo cojo Yo ahora Te lo estás con bien Te lo estás con bien Entra tú Venga Te he quitado Las minitas Espera Esto de dos De puta madre Ahora tú solo Pues suerte Sabes Yo me acuerdo De uno que me costara El oso No sé qué era Había un oso O algo así Que era Buah Zumbísimo Lo he quitado Los tíos Y mi bebo Este queda por allá Vale Además eso Lo han hecho mucho más sencillo Ya está Han hecho esto mucho más sencillo Por el tema de la salud La vida Y etc Vale ¿Estos muertos? Vale Está bien Está bien Sí, sí Lo han hecho mucho más sencillo Es que para un solo jugador Tío Que además Que todo el mundo juega de uno Tío Botas Eh, botas Aseredor nocturno ¿Qué será esto? Era algo dorado, ¿no? Las cosas de tus Creo que sí Que nos dio Hechizos Y la receta de La receta de De la piedra afilar Así vamos a poder hacer Ahora que tenemos esto Un escudo ¿Qué mierda es? Ah, pues nos habrá dado El ser inmune, ¿no? La habilidad esa Sí ¿Qué es eso? Que nos ha dado la receta de la piedra afilar Para así poder hacer La picadora de piedra Eh, vamos a por lo tuyo Sí Voy a ver dónde Dónde está Pero Vale, estoy listo Fuera, amigo Vamos por este Está de izquierda Dice que es para allá Vamos para allá Ah, y el caballo Tenemos allí, ¿eh, tú? Venga, voy por aquí Vamos, Alturro, amigo Alturro Vale, Steven Un placer, tío Gracias Un saludo Aquí está el caballito A ver dónde dice ¿Qué es esto? Mi amigo Dice que es por allí Vale Al Sureste Coño, la es Derecha ahora Derecha, derecha A ver qué me dice esto Esto no se aclara Vale, está por la izquierda A ver qué tenemos por aquí Es aquí, es aquí Es esta mierda Sí, es lo que tenemos ahí O no No sé Izquierda Sí, dale izquierda ahora A ver qué me dice esto Vale, sí Vale Aquí está, aquí está Creo que no sé Sí El Tristan El Cazavampiros No, es Bueno, ese era potente Yo creo, ¿eh? El Tristan El Cazavampiros Era el Valhaisin De aquí Ay, azota No sé cómo está azotándole La verdad Pero bueno Bueno, es que no ponen Ni el nivel, tú Pega un Zambon Me pones derecho Sí Por ahí Están pegándose, tú El caso es que antes Me he entrado yo en la ruina Otra vez por ahí No sé Lo mejor es pararse Y centrarse Izquierda Por aquí Izquierda Por aquí A la izquierda A ver si me da esto A mí me dice derecha La puta madre que lo parió Es hacia abajo ahora Me dice abajo Sí Vamos Más o menos Hola Nugget Vas a Nugget ¿Cómo estás? Por aquí Es que lo he hecho 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 Es ese Ah, era la mierda seca esta Buah, hasta me acuerdo Lo hicimos de día Tú La primera vez Esta full peste La cabrona esta de mierda Ah, pues no era esta Yo lo que decía No me he ido Para que la mierda Ah, míralo Full peste Ah, cuidado No te metas A ver, así Cuidado detrás Vale Vaya Me curo un momento ¿Vale? Un poquito Un poquito A ver Salud Perfecto Vale No me puedes pegar No me puedes pegar ahí ¿Dónde está la mierda? Seca es esta Venga, mitad de vida Uff Intenta esquivarle Pero aumendo comí igualmente Ah, te puedo dar la barra Vale Vale Amiga Salite de ahí Primer aviso Salite Vale Ahora viene aquí Zambombaza Otra vez Vale Cañera que liada tú Oye Estás aquí conmigo tú Me curo ¿Vale? Me curo Este me acuerdo Gente, la tuvimos que hacer De día Toda esta misión El primer de estos ¿Podrías haber esperado? Obviamente sí Pero claro Ah, paliza Estás pegada Matamos ya Ahí está Inmune ahora Inmune, inmune Si me ha quitado Ahí está ¿La has dado? Sí, ¿no? Estás dando Sí Ay, Dios mío ¿Por qué de día? No sé La encontramos de día Y en fin Tampoco había mucha cobertura Porque eran todos putos árboles ¿Sabes? Los corazónes inmaculados Son buenos para luego ¿Estos qué coño es? Hachas de cobre O no sé cuánto Tío, pero yo cojo cosas Y mí no me da nada Creo que son recetas Yo creo que son resetillas Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Vale, pues Volvemos a base Porque no creo que nos deje hacer más ¿Eso qué es? Nos ha dado Una bola Una bola de veneno 140 daño mágico Y si le inflige Condena Entiendo que sea eso Ya podemos hacer las tumbas Y a los manoles ¿Cuál es esto? Siguiente debería ser el 30 Liria Arquera del caos Rata putrida Uy, mira vosotros Capa Los haters Los haters Capa Vale Pues en principio Ya va a base tú Vale, hemos conseguido Profano ¿Qué es este? Una bola de... Vamos a ponerla si queréis Para que la veamos Ah, bueno O sea Es una zona Vale, es una zona Y pone condena como tal Vale Ilusión ¿Qué es esto? Aplica un escudo Vale 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 Un escudo activo a tu tal Que venga así Que te queme O sea Vamos a probarla y tal ¿Ves? A mí me ha maliado A quien yo apunté Durante un tiempo Evito daño Perfecto Descarsa lo vimos Este nada Profano Vamos a ver este Para que lo veáis Este igual Este puede ser bueno Después me voy a quedar con ese Me voy a quedar con ese Vale Pues ¿Para base? Yo estoy aquí En algún campamento Piantando mierda Vale Marco yo para aquí la base Espero no tener nada En mi mapa Vale ¿Cómo no? Nuestro amigo el sol Salió el sol Eh, los caballos Me he cagado Bueno Para el norte Igual hago que el mapa sea Sea de estos Que se va girando O sea En lugar de ahora que es estático Porque muchas veces me confunde Tío O no sé No sé No sé qué hacer Corazón Sí Giramos Ahora sí Me he confundido parece Vamos a tirar para la derecha Hostia Hostia Señores Hola señores Vale Ahora sí Full arriba Entonces Full para arriba Amigo Alabados en el sol Aquí todo lo contrario Al ser vampiros En el sol Cuanto menos mejor La verdad Bueno Recuerdo cuando nos hicimos la base En plan La base Buena buena Estábamos arriba de todo Nos aparecían enemigos Al principio Que eran enemigos Ultratochos Ultratochos Moríamos un tonazo de veces Nada más que para Querer entrar en la base O en la zona de la base Porque todos los enemigos Que había afuera Era directamente Es como entrar en un castillo Pero en este caso Tienen la puerta Los portones abiertos Pues en la puerta Del portón Había guerreros ahí Y como te dieran Una tirada en el caballo Estabas muerto No te subías Y te mataban Vaya Y ahí no hicimos nosotros La base Enorme el sitio Mira ahora os enseño Donde estaba en el mapa Era enorme Vamos a comparar El tamaño que tenemos Ahora de base Con el otro Los lobos Los lobos Los perros Vale Lo he dicho Como el mapa siempre es el mismo Gente Es un mapa fijo Al final La primera vez que lo juegas A ver la primera vez Claro La primera vez que jugué Jugamos 80 ahora una semana Y quieres o no Por fin no se te quedas Vale Activo esto Aquí Ahí ven Vamos a apagar esto No pasa nada Vale Mira A ver que lo vea A ver si yo recuerdo Donde estábamos No recuerdo Donde estábamos Vale Si esta es nuestra base De ahora gente Esto de aquí Este huequito Y es así de grande Aquí era ¿Dónde era nuestra antigua base? No me acuerdo Sé que era arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Por aquí Puede ser Creo que ahí No, no Era mucho más arriba Era mucho más arriba Es que esta parte Si que han cambiado O sea Esto de aquí Es todo nuevo Creo que era Podría ser esta Perfectamente Diría que era esta Esta base Bueno De este huequito Que tenemos ahora Gente De esto A literalmente Todo esto Todo esto Era nuestro Todo esto Creo que era Todo esto Un montonazo de murallas Un montonazo de castillos Por todos lados Era una locura El juego El juego trata de vampiritos Vampíricos Vale Vamos a quitar ya esto de aquí Vale Vamos a hacer ya esto Eh ¿Cómo se hace en este caso? Tiene que ser aquí la fragua Sí Vale Ah Con cobre Y con stone dust Ah Hostia No tenemos cobre ya Se ha fundido todo Con cobre Y con polvo de piedra Polvo de piedra aquí Ahí tenemos cobre ahora Si no Cobrecito ¿Dónde está Cobrecito? No vamos a tener No tenemos nada de cobre A ver Solo tenemos 6 Buah Bueno Está bien A ver Tenemos para 6 También tenemos para hacer una más Sí, vale, vale ¿Ves? Voy a quitar a los lingotes de cobre Y que haga directamente esto de aquí Damos piedras de afilar Para hacer más Moledoras O picadoras De piedra Vale Mira, quito este Y que haga directamente este Bueno, en verdad Podría haber hecho Espérate Bueno, podría haber hecho De ahí Lo pongo aquí Y que ahora full todo esto Esto aquí Vamos a poder hacer 7 7 Me faltaría uno más Vale, 8 vamos a poder hacer Perfecto Así hago 2 de piedra A ver Necesitamos algo más Nos han dado La tumba La culturía Eso que tenemos ahí Sí Entiendo que esto es para farmear Pero Sin más Garden Mira para el jardín Las bellitas ¿Va cómo son las garden estas? Ah, para el exterior Vale, vamos a ver Las garden estas Metemos ya 2 Venga, vamos a hacer mientras 1 Vale Refinamiento De piedra Ah, necesitamos también los lingotes Tenemos por aquí esto de cobre ¿Tú no tienes cobre encima, no es? Ah, mira, aquí hay No, lo puse todo para Sí, lo tengo Tengo aquí, tengo aquí Tablones, tablones aquí Perdón, aquí no Aquí Vale, voy a poner otro más ¿Puedo mover este? Ahora sí Está guay No tienes que quitar las cosas Para poder moverlos Está simétrico Está full simétrico Perfecto Ya tengo 2 picadoras Quitamos esta de aquí 3 Y Venga Es que si no te digo Tenemos que hacer el castillo Las paredes del castillo Necesitamos 12 ladrillos de piedra Por cada pared Cada pared tenéis en cuenta que es Un cuadradito Vale Tenemos actualmente Pues multiplicadas en cositas No lo puedo Una locura, amigo Uy Ay, Dios mío Ese dodo Un dodo ahí por acá Maldecido sea el sol Lo podríamos ir haciendo Pero sin más Es que va a ser mucho Vamos a multiplicar Que me consulto guapo La arquitectura está ahí Todo potente Esta es Arquitectura gótica 1, 2 3 4 5 6 7 A ver, aquí podríamos cerrar Hacer esto más pequeñito Vamos a hacer ¿Cómo quieres que sea de grande? De momento es 1, 2, 3 Toda enorme la hacemos ¿El qué? O la hacemos por salas La base Es que sí, que cubra todo Pero me refiero Hacemos estancias, ¿no? Para el tema de las habitaciones Para cada cosa Sí, 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 claro Vale, pues Pues, pues, pues Pues suerte En Xbox Creo que solamente está para PC, ¿eh? Creo No lo sé Ya que sí Lo peor que no hemos desbloqueado nada de esto Fíjate, lo chulo es poner cada Por ejemplo Esto de la madera La serrería Ponerla en una habitación aparte ¿Para qué? Para que cuando le cambies el suelo Toda la habitación De esa Perdón, todo el suelo de esa habitación Tiene que ser del mismo suelo Y si Vamos a verlo Y si ese suelo Es justamente De... Bueno Suelo de taller ¿Vale? Dice Tiene suelo a juego Te cuesta un 25% menos Todo lo que haces Ah, muy bien Aquí vamos a estar aquí A ver aquí los huesos Un segundo yo, gente Voy a ver cómo está aquí La perra como tal Que no me fío No, está con un hueso Está con un huesino Está bien, está bien Está bien potente Es de noche, ¿verdad? Sí Vale Eh... Pues voy a empezar ya a construir Entonces Me llevo todo esto Me llevo esto Tenemos sangre Tenemos 1500 Y 1500 Igual Vale Venga Empezamos las construcciones Castle Esto es la puerta Vale Esto hay que echarlo para adelante Esto un poco para adelante Esto un poquito para adelante Esto va para llegar aquí Está guay que Te digo Está muy chulo Que lo tengas que Que deformar O que Perdón Que deformarlo Que vaciarlo Los Los alijos La verdad El tema de Ya me he quedado Ah, tablas también Me he puto parido Porque tenés que O sea, quitar Los objetos De los cofres Para tener que poner Un puto edificio Es una locura Y ni mierda Que te cagas Es una mierda ¿Ves aquí? Ay, pues no me deja Hacer así Y lo quito de aquí Pobre mito Le quito todo del medio Le quito Ahí se pone Vale, vale Vale, vale Aquí quitaré esto De aquí ¿Ves? Y luego cuando Recubres todas las paredes Automáticamente se te hace el techo Está mi copa Vale, me he quedado acá Mira el tal Oh, vale Mira el tal Que se está guapo Que tiene Todo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, aquí ya estamos Por acá De momento Voy a cerrarlo así Vamos a hacer una especie De cubo Que si no Esto va a ser una locura Tío ¿Ves? He cogido todo Y me ha dado Para la mitad La base Y llevo esto ahí Literalmente Una hora Vale 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 Ah, vale Necesito tablas Es que se gasta los materiales Enseguida Vale Vamos a conectar Todo por aquí Vale Tengo para dos paredes más Efectivamente Para dos más Y una Castle window Castle Castle window Aquí justamente La puertita Necesitamos unas cuantas más Una Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Vale, con cinco ya cerramos Bien Vaya, ve que chulo cuando se cierra Aquí abrí para uno Para dos Aquí no tengo más de esto, ¿verdad? Ay, me faltan tablas Mamma mía ¿Qué intentamos hacer otro de este? Ay, Dios mío Esto te digo Es un juego para echarle horas No me extraña que el año pasa cuando salió Que fue el tema que lo jugamos Le echáramos doce horas diarias, tío Tienes que hacer cosas continuamente Cosas, venga Más, más, más Y quedar ahí todo Haciéndose para que hiciera más cosas todavía Vale, más o menos está ordenado Vale Son seis pa' cada Son seis tablas pa' cada ¿Cómo vamos a hacer otra de estas? Producción Piedra Piedra y por un tubo ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho Perfecto, no he cogido la suficiente ¿Verdad? Efectivamente Efectivamente He cogido para quitarla Vale, que ve de aquí Espérate ¿Cuál es va a estar? Piedra Eh, sí, piedra, sí A punta, pala Y de todo Madera En fin, lo de siempre Va, voy a poner lo de aquí Vale Hay que ver cómo hacerlo de segundo piso Escaleras de piedra Escaleras de piedra A ver, a ver A ver, a ver Realmente sirve Sí, te sirve con cualquier escalera Con cualquier escalera A ver Qué chula Vale, pues va a ser justamente aquí a la izquierda Aquí va a ser Ahí va a ser justamente Uf, son enormes las putas escaleras Pero están guapísimas, tío Qué guapo Uf Están muy guapas las escaleras, eh Están guapas, tío Vale, así podemos hacer el piso arriba Vale ¿Qué iba a hacer? Vale, a ver cómo va esto Ya ganaremos bien todo esto, eh Pero es que necesitamos ahora mismo Todo y ya Toc, 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 toc Paredes, paredes Me da para una sola Me cago en su parte Ahí estamos Ta, ta, ta Me da momento está cerrado Pero Oh, bueno, bueno Saltito otra vez Que ya se ha marcado, eh Mejora con una granja de experiencia Con el Minecraft Pues se puede hacer De hecho es el Las tumbas Con huesos Pero realmente no te sirve para experiencia Porque no existe la experiencia aquí Si no te sirve para farmear algo No entiendo ¿Por qué tiras la fibra? ¿Por qué has tirado? Porque no me cogía Y la fibra A ver, en su momento servía No recuerdo para qué Pero Para la tele Para hacer papel Oh, es verdad Creo que sí Ahí estamos Estamos pelados Hemos hecho ya dos Podríamos hacer incluso más Pero no tenemos Bueno, claro Doce Ahí, ahí La verdad es que no hemos flipado Podríamos hacer otra más De piedra Vamos a hacer otra más De piedra No, pero necesitamos más Necesitamos Piedra de fibra Cuatro Ocho Y De dieciocho Por ahí, creo Sí, pero necesitamos Lincote de cobre No tenemos Lincote de cobre Vais a flipar Con la base Tica Que nos vamos a marcar Tú Tremebundo, eh Lo digo de aquí Ah, si tenemos aquí Un montón, tío Eh, mira Esto se ha descuido De nuevo Toma, estamos más Vale, nuevas cositas Habitamos de escalera Sí, estamos Estamos, ¿verdad? Están todos ordenaditos Muy bien, hombre Muy bien Vale ¿Y las estas de cobre ¿Para qué sirven, tío? Las monedas de cobre Seguramente Para tratear Con los Pues me imagino No lo sé Creo que se puede Venga, podemos hacer Otras dos Eh, bueno Bueno, no cerramos Pero casi Necesitamos Venga, dos más Y cerramos El castillo Uy, luego hace los suelos ¿Cómo se hacen aquí los suelos, tío? Es que caro, antiguamente Bueno Son cimientos Guardo los suelos Que le da un más porcentaje Sí, sí, sí A la mina O a tal O a tal De momento Lo voy a hacer Son cuatro y dos Son todo cuatro y dos Cuatro Vale, vale Voy a hacer el más básico De todos los suelos ¿Sabes? Cuatro y dos Cuatro y dos Vale, sí Hay todo esto Cuatro y dos Claro, pero este Bueno, claro De momento no me deja hacerlo arriba Porque entiendo que no está cerrado Y por eso no me deja Vale Vamos a suponer que es eso Es una de las grandes bases De esta actualización ¿Qué es esto? Luna de sangre Ah, mira Bustea los efectos de tu sangre En un 20% Incrementa Tu velocidad de movimiento Por un 10% Esto es por la luna de sangre Mira Lo besito rojo aquí De esto es por la luna de sangre De hecho, por eso pones hoy Pues me gustaría tener O cerrar esto antes de que Puedo hacer uno más Me hace falta más piedra Son diez Me hace falta cinco más Con cinco más cerramos Vale, tenemos tres Dos más, amigo Vamos, vamos, vamos Soy Dracumelo El empalado Hola, cariño Vienes aquí a verme ¿Eh? Vienes a ver a Dracumelo Listo Y Listo A ver, ahora Ahora sí Bueno Entienden que necesitaremos la puerta Para que esto Pero la puerta no se hace con el mismo ¿No? Mira, lo ha liado Me da al 100% ¿No? Sí, va Vale Ahora sí Ya estamos Mira, mira, mira ¿Veis, gente? Ya tenemos esto aquí Vamos a verlo desde afuera ¿Ves? Mira el tejido No podemos verlo mucho más Porque tal Pero mira el tejido Tremendo Y además esa arquitectura Esa luz Qué bonitito Bonitito Se puede poner el brasero fuera En principio Sí Vale, completa habitación Y poner suelos Construye interactuar con Waygate Portal Una puerta Sí Un portal A ver ahora los suelos Como ellos se hacen ¿Tiene que ir con esta? ¿Veis? Que me quemo tú Que las escaleras Que me quemo Madre mía Las escaleras Tú Cuidado Cuidado Sí, tío Es que no sé Cómo hacer el suelos Ahí arriba Ahora, tío Paredes Es que he dicho Eso es nuevo Y no tengo ni puta idea Solo el castillo Este es el que estamos Patrón de diamante Pero no me deja poner No me deja poner aquí, tío Igual necesitamos poner No creo que tengamos que poner Los pilares, ¿no? Hola Maui Bienvenido Buenas tardes, tío No creo No me dejamos poner eso Esto va a tope, tú La cerraría, tú ¿Por qué no me vas a construir? ¿Por qué no pon la puerta? Ah, porque no tiene materiales, tío Al lado Ladrillo de piedra y tabla Lado, lado, lado Aquí estamos Un cubo para esta, ¿no? Cerradura Ah, de la de sirvientes No me acordaba, tío Más detrás del ladrillo Me has explicado eso Entonces tenemos Dos clases de puertas La normal, ¿vale? Puerta de castillo Y entonces tenemos La puerta de castillo De cerradura de sirvientes En este caso Es para que ellos No abran estas puertas ¿Vale? Para los sirvientes Los esclavos Cuando los tengamos y tal No abran las puertas De momento esta Cerradito Eso sí, el suelo Habría que cambiarlo Vaya puta mierda El suelo Parece que estamos aquí En Minecraft, tú Hola, esto Me cago en día Garden Caminos Vale, esto es para hacer los caminos Luego ampliaremos más todo Pero esto es para poder cerrar Y así trabajar dentro de casa Tranquilamente, de verdad Lo dicho Vamos a hacer Esto es Ah, has cambiado Vale, vale Perfecto Sí, gracias Vale, me quito de aquí Por si acaso Un poco aquí ¿Viste el autobús? No Bueno Sí, sí, sí Pero si me muero Aprende que toco Por culo Ahí lo tengo Ah, él Digo Para crear el espejo El espejo es para Customizar tu Para poder personalizar Tu aspecto de nuevo Por si no te ha gustado Como te lo has hecho y tal Pues te haces eso Y listo Vale Quiero hacerlo del suelo Pero no puede ser un cimiento Sí Ventanas no En verdad Puedo poner una ventana Para que se vea Claridad de fuera Ah, no Entra desde ahí el sol En teoría Sí que entra el sol Sí ¿Se hago este? A ver, espérate Activa Hilo de los huesos Actívalo un momento Por si acaso Que voy a hacerlo Está afuera Está afuera Ah, vale Puedo intentar hacer rápido Vale, es esto Vale, es este Vale Sorry Ventana Vale, ya está Vale, ya está No da luz desde ahí, ¿no? ¿O sí? No Vale, vale, vale La verdad es que lo he puesto En un sitio horrible ¿El que es yo? No, no, yo, yo, yo La ventana está ahí La ventana está ahí ¿Sabes? La ventana está ahí Vale, le la pongo Pongo otra vez a esto Claro, es que eso es para Cuando no haya nada ahí Una mesa simplemente Pero Bueno, mira Aquí sí que lo podría hacer A ver Mira, sí que me quemo, tío A lo pantoja, tú Vale, lo que le puedo poner Es una ventana Podemos ponerle Contraventana Nada Y esta Para poner esta ventana Pues paso de estar Todo el rato ahí Y nada Se queda esa ventana Que literal Si voy a tener que estar Todo el rato Abriendo y cerrando Las ventanas Porque entra el puto solo Pues no Bueno, podemos poner iluminación Si es cierto Iluminación A ver ¿Ves? Bueno, bueno, bueno Esto ya es tremendo Amigo ¿Ves? Así ponemos unos pilares Por el medio No sé qué Esto va echando Sí, sí Esto ya Esto está ya Todo para adelante Ese le hemos gustado Tiene que ser simétrico Vale, ahora sí ves Ahora sí ves Ahora sí ves Mucho más acogedor ¿Dónde va a parar? La verdad No se supone que un espejo No se puede ver en el espejo O sea No se supone que un vampiro No se puede ver en el espejo Y efectivamente Que han dicho que se vea Si él no se ve Lo vemos nosotros Claro Claro, él no se ve Por eso tenemos que cambiar el aspecto Porque haya pil trafa Un saludo puesto el tío Vale No creo No creo que haga falta Hacer esto aquí ¿No? Nivel 30 ¿Qué nos dice hora de hacer? Haz meterme a mí la armadura Si me dejemos Ah, me faltan las botas A mí ¿De qué? Ah, las botas yo no las tengo Las botas esas guapas, ¿no? Sí Sí, yo Tenemos un anillo Mejor tan Vale Yo tengo todo Nivel 3 Exceptuando los guantes Que son nivel 4 Y el anillo nivel 6 Vale, a ver si soy capaz De hacer esto ¿A qué me lo pone? Amiga Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Claro, tenía que subirme arriba, tío Es que guapo en verdad esto, eh ¿Qué coño he hecho ahora? Nadie levanta donde está Ladrillo, ladrillo, ladrillo ¿Te lo has hecho plano? Sí, claro ¿Y cómo lo has hecho? Poniendo solamente el suelo Solamente el suelo Claro, es que no me dejaba Porque tenía que ponerme justo encima, tío Ah, y no hay más piedra ¿Se acaba? Sí, yo me lo puse aquí No, es para hacer Pobl de Guas Ah, vale, vale Eso es el castillo Y este es el diamante Bien bonito Eh, está bien guapota, eh Amigos ¿Quién quiere venir aquí un ratillo conmigo? Aquí Epa, aquí había las vampires A las manatres Mebundo Vamos a hacer 14 Vamos a hacer todo Lo que no sé es cómo sale desde abajo, la verdad Nah, nah, nah Qué maravilla, ¿no? Qué guapo, tío Qué chulo A ver cómo sale desde abajo Ah, qué guapo Está guapo, tío Está muy chulo, tío Está muy guapo Para llevar a las cariñosas Eh, les decimos Mira qué vistas tengo, cariñosa Mira qué vistas tengo Pero esto, ahora que dice el tema de cariñosas Eh, me he acordado del JH Qué pena, ¿verdad, chaval, tío? En plan Es lo malo de hacerse viral Por un meme, tío Porque realmente El muchacho se hizo súper viral Y súper conocido por un meme Gracias a, pues eso A que fue alguna novedad muy grande Tal y cual La explotó al máximo Y luego ya Ya ha estado, tío Me salen cagos por tres así TikTok suyos y tal Y no voy a ir ¿Puedo poner paredes? Sí Pero bueno, si es la vida Venga, si es la vida Ladrillo Ahí coño Vale, eso soy capaz Y era eso Iba a hacer que si Un evento De no sé qué Y que quería Que era para comprarse una finca Lo decía Está guapo, ¿eh? Está guapo Lo que quiero ver es para el tema de la subida O sea No sé cómo hacerla Así que esta va a ser Va a estar ortopédica No, vamos a hacer No, vamos a hacer escalera de caracol Con hueco No Tiene que ser así Me tengo esto Pero ahora Aquí no puedes hacer una subida Aquí justo Ahí No Ah, porque tendrías que poner muros alrededor Tendrías que poner muros Para mí Es... No, tío No, no dejas, tío No sé Tendrías que poner primero muros Solo te dejas subir ¿Entiendes? Es como si fuera una deslaza No es como si fuera Mira Es decir Una segunda plan Puedo poner esta Pero esta es horrible Dios, pero esta no es No, no, no Claro, es que la otra Espérate, la quito La otra no me deja Que necesito ladrillos Espérate ¿Más cool? Esta Vamos a estos ladrillos Diez Buah, ahí tengo unos cuantos más Es lo malo Últimamente hace famosa Cualquier persona Mejor un... Ah, bueno Eh... A ver El muchacho era Era gracioso Pero era gracioso Y saberlo Realmente Es decir Porque era un personaje Muy variopinto El tema de una persona Muy cristiana Además decía esas cosas Que... Bueno, todo lo que decía como tal Él lo creía Como tal El tema de Esa homofobia que tiene Bueno, al final también son cositas O sea, es como Ha soportado una funa y ya ¿Sabes? Es lo que hay Lirio de luz Tenemos lirio de luz Eh... Me suena que sí Ahora mismo No encima Oh, 20 y 32 Me cago Tenemos piñas Dos piñas Vale Voy a ver Taca, 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 taca ¿Esto por qué ha puesto hasta aquí? No, yo que ha quitado Ah, ha quitado el suelo ¿Qué? Tú no has hecho nada aquí arriba, ¿no? O sea, se ha quitado todo esto Vale, escaleras Tenemos dos Esta Y esta Ah, bueno, está para el otro lado Sin más Es que no se puede hacer O a ver Sí que se puede Ya, pero te pasas la estontera No sé Podría poner aquí, yo creo ¿Qué he dicho? Coño Pongo de aquí arriba, tío Se va para abajo el... Ah, claro Es que mira Si me pongo la parte de abajo Me cuenta como bajo Requiere conexión del suelo Y requiere Eh... Esto lo podríamos hacer Claro, es que se va a comer cosas igualmente Aquí sí, pero claro Ya nos queda el hueco esto todo feo, tío ¿Ves? Es que estoy intentando hacer que quede más o menos guay Pero... Y aquí... Claro que va a acabar Claro, es que no soy simétrico Bueno, lo que voy a hacer es ponerlo aquí Aquí sí Pero esta cara se queda afuera ¿Cómo se plantaba, tío? No tienes que tener unas macetas o algo así Mira, es que va a ser Claro, no es nada natural la subida, tío Sí, estaría o algo No sé Mira, me hubiera gustado... Es que esta parte no se puede poner No, ¿verdad? No, porque es un puto suelo de mierda Y me cago en su padre ¿Y aquí se puede? No, no, tampoco Justamente tampoco La madre que me parió ¿Ves? Me quita el suelo entero La madre que me parió No sé nada porque te devuelves los materiales y tal Pero bueno ¡Escalerita! Ah, sí me gusta bastante más Yo creo que la otra manera Sí, que se suba y se... Sí, este me gusta más Este sí me gusta más Este sí Ahora sí Me suba y se baje por el... Pues eso Dice, bueno, al menos fue frío un tiempo Y tal vez regresa algún día Aunque no entendí Solo se fue No dijo nada así ¿Cómo se plantaba aquí? No recuerdo No sé si era por... No, dice aquí Los pots este No... Sí, necesitaremos la receta igual ¿No? Me parece No lo sé Que eso que el JH como tal No, no se ha ido Va a ser que claro Que a veces va menos, menos, menos Y es normal No sé Por un lado me da mucha pena Por otro, oye Bueno, que por otro lado Es una persona muy homófoba Muy tal Pero es una persona muy inocente Es lo malo Vale Mira, mismo Un momentillo Para que tú veas aquí Va a tener que ser así, ¿vale? Vamos a hacerlo por esa parte La subida y tal Es que no puedo hacer... No se puede hacer como... Para bajar y subir desde el mismo sitio A la misma, ¿sabes? O al menos Si esto fuera simétrico, sí Pero justamente nos ha caído de esquina Es que... Y si hacemos un cuadrado simétrico Más adelante ¿Entiendes? Sí, eso sí que podríamos hacerlo En plan Justo me siento en el mapa Yo te lo pingué Sí, de hecho si quieres, mira Sí En plan Aquí, ¿sabes? Hacer un cuadrado O hacer una forma de cruz O hacer una forma de algo, ¿sabes? Se puede hacer aquí si quieres Es decir, mira ¿Ves estos tres de aquí atrás? Estos tres los puedo quitar Y los pongo adelante y ya, ¿sabes? Ya, pero aquí justo no tenemos maniobra Por si queremos ampliar hacia la izquierda ¿Sabes? Estamos justo en una esquina Ya, pero esta parte es la de... Ah, bueno Ya, ya Sé que te refiero ¿Sabes lo que te refiero? Sí, sí, sí De centrarlo más Esto de salón, sí, como está En plan No va a ser más material Sí, pero me refiero Aquí no vamos a hacer otro más En ese caso Luego hacemos un castillo grande Y en el medio, ¿sabes? Claro, claro En plan El bueno Este es el castillo profesional El bueno Claro Hay una forma de cruz O yo quiero una cabavera Pues esta aquí No es necesario poner más plantas entonces Voy a poner esto Y ya está Vale Ahí está Para que tenga dos plantitas Y listo ¿Alguien sabe del chat Cómo se planta o qué? Con la guadaña Puede ser No, guardo, tío Puse la mierda esta aquí Pero es que ya No me voy a hacer nada Eh, ¿dónde estás? A ver Eh, te la pones en la mano Ya está Ahí la has a la E, ¿no? No Pongo la mano ¿Qué coño he hecho? No sé qué he hecho Sí, mira, ¿ves? Esa es el 7 Ya está La pones en la mano Y luego te dejas plantarlas Sí No, mira No me voy a dejar, tío Es que, déjamelo Es que igual esto es en otro En otro Este aquí Este aquí Más dos, ¿no? Más dos, tres A ver, dos a la B Vamos por sí Bueno, al nueve Al nueve no Al ocho tampoco Siete sí Pero el siete Sí tiene que ser en macetero Toma O sea, la piña La piña es en un macetero grande Los demás Esto es para otra cosa Mucha cena aquí Y un saludo, tío Mira, por favor ¿Puye su arma, por simplemente? ¿Tenemos esto parado? Podríamos farmear a la que pueda Podríamos farmear bastante, gente Esto le has ordenado todos los recursos y tal Me imagino Aquí hay armadura Armadura y corazones Corazados La rata, la rata, la rata 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 Los hilos Este lo pongo aquí Este sí Eh, tenemos aquí un montón de piedra ¿Quién está haciendo? Vale Piedrecita Voy a ver qué hay aquí Acá Esta Vamos a poner cuatro Y Cuatro Vamos a poner otro más Este Y Esta Hay que sacar Si no Vamos a pegarnos aquí todavía entera Para hacer la mierda Vale Hay que sacar Que sacar ahí Bien potente Vale Voy a farmear aquí un poquitico Que hace falta de todo De todo Nos ha pegado esto Encendete Encendete Sí que funciona así Porque justo estas nos plantan así Vale Encendí ya la brasera Encendí ya Sí Sí, ahí va Eh, a ver el suelo Cimentos Ah, esto ya es suelo Para Como tal A ver Que tengo lag No soy yo Hay un poquito de lag ¿Verdad? Como que le das algo Y va tarde ¿Verdad? Sí Me ha pasado hace un ratillo Sí Bueno, desde el principio Creo Y Pum Pum Vamos a poner toda la madera Que podamos Es que tenemos que meter Todos los hornos Y todas las cosas Funciona Eso me ha gustado mucho Pero pienso La nueva temporada de R6 Eh De momento bastante guay No he probado Por ejemplo El nuevo personaje y tal Pero con el tema Del campo De tiro que han puesto Lo he comentado hoy Está bastante guapo Y el mapita y tal Me gusta bastante Me parece bastante divertido Y además eso Es algo nuevo Esto guay Llego así Esto rápido Cuando le doy la Q Una poca ¿Qué pasa? Te has asustado ¿Eh? ¿Qué pasa? Ah, que viene la mami Ah, que viene la mami ¿Eh? Corre, que viene la mami Corre, que viene la mami Corre, que viene la mami Corre Corre, que viene la mami Corre ¿Me escuchas? Se buggeó Ha salido Ah, y soy yo Vaya Amiguitos Gente Lo dejo por aquí, ¿vale? Porque justo ha habido Una caída de internet Así que lo dejo Mientras por aquí ¿Vale? Justo se cae Tres horas y media Espero que les haya gustado En este día Pero se ha caído de internet Justo ahora Amigos Va a hacer De acá arriba Adiós Se cae internet Justo ahora Vale, que me parió